Hoy en Pinky Promise... ¿Tuviste algo que ver con Alejandra Guzmán? ¿Sí o no? Me dio el beso, le respondí el beso, me gustó, me fui... Tuve que llegar a mi casa, escurrí el calzón, lo siento. Perdón, lo exprimí, lo exprimí, lo siento. Le cae un dildo de este tamaño. ¡Rojo, rojo! El yungo, espérate, de doble cabeza. ¿Te imaginabas como mamá? Lo voy a hacer bien honesto, o sea, como que lo veía bien lejano para mí. O sea, como que no lo veía que fuera para mí, ¿sabes? ¿Cómo me hubiera gustado patear un balón con mi papá que nunca lo estuvo? Ahora que Ferca y se los voy a confesar ahorita, yo a los medios de comunicación nunca le dije esto, pero... Tienes un corazón lleno de dulce, así tal cual de caramelo. Y tal vez yo me he hecho muy dura en la vida, porque así me tocó y así soy. Y yo quiero que mi hijo tenga eso, que tenga dulzura, que se siga sorprendiendo. ¡Perrita de mi amor! Fer, no puedo creer que vengas por segunda ocasión a Pinky Promise. Estoy muy contenta y amo que vengas con Cris. Sí, amiga, muero de ganas que me cuentes todos los chismes y toda la cosa. Y quiero saber de todo lo de tu bebé. Sí, aquí platicamos, tú no te preocupes. Obvio tu Pinky Drink sin alcohol, ya lo sé, amiga, calma. Va, aquí los espero. ¡Ay, qué emoción! ¡Órale, besitos! Bye. ¡Ay, sí vienen! Pinky Look Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look. El día de hoy estoy usando un look muy diferente a lo que había sacado. Y me encanta porque estoy utilizando una base mucho más relajada, justamente para que el ojo fuera el protagonista de este maquillaje. Es un liner, es un gráfico que hice en tonos plateados, ¿no? Puro delineado. Una sombra café muy sutil. Muy cafecita en el arco. Un ligero toque de estello, ya saben, de este... Pues sí, un poquito de brillito, ¿no? Un leve ahí, un toquecito. Pero nada más para darle brillo. O sea, en realidad el protagonista es el delineado, que es muy noventero, pero yo lo quise traer al 2021. Este es mi look noventero, pero del 2021, ¿ok? Bueno, y también utilicé el maquillaje, este... Pues tipo shimmer bronze, ¿no? Para dar así como un toque en rosas. Este nunca lo había usado y me encanta. Y en el pelo estoy utilizando un maxi pelo. O sea, obviamente es una cortinota, como pueden darse cuenta. El cortinismo que me encanta y tengo de todos los tamaños. Y estoy utilizando mi plancha, entonces, básicamente, pues, el planchado que ya todo mundo conocemos. De mi look estoy utilizando una sudadera oversize. Quiere decir que es una sudadera más grande y aguada de lo que es, pues, mi talla. Unos accesorios cadenismo, ¿no? El cadenismo plateado. Uno así grande para que resalte. Arracadismo con brillos, para no perder la costumbre del brillismo. Y, pues, pulseras. Pulserismo, yo todo es conismo, ¿ya se dieron cuenta? Y zapatito también con brillo. Oigan, y otro secreto es que mi amiga Ana Paula, arroba Shine Bronze, síganla en su Instagram, porque hace un bronceado padrísimo en spray, que no daña la piel, que eso es algo sumamente importante. El día de hoy yo traigo un bronceado increíble, también en las piernas. Y para darle un toque, pues, también de brillo, porque, pues, además de que estoy bronceada, pues, sí me gusta darle como este toque especial. Me estoy poniendo este bronce en las piernas. Encima, pues, ya de este bronceado previo que me hice. Así que ya les dejé ahí mi tip. Y ahora sí, estoy muy lista. Acompáñenme a recibir a nuestros invitados. ¡Tri! Pinky Look Pinky, estamos aquí. ¡Ya llegamos! Estamos muy listos para llenarnos de glitter y amor. Apúrele, que traigo sed. ¡Ay, Dios mío, santo! Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Muchísimas gracias, de verdad, por todo su apoyo, por todos sus mensajes, y porque, de verdad, esta segunda temporada ha sido lo máximo. Gracias por darme tanto amor. No olviden darle like a este capítulo, si les gustó, y suscribirse a mi canal, y, sobre todo, compartirlo con muchos más Pinky Lovers, para que esta familia siga creciendo y creciendo y creciendo muchísimo más. Oigan, el día de hoy va a ser un programón. De verdad, estoy sumamente contenta, porque tengo grandes amigos, pero estos dos personajes, que los amo, son, de verdad, íntimos amigos, y he visto cómo florece su amor. Lo más padre de todo es que, por primera vez, tenemos a nuestra invitada, ella, por segunda ocasión en Pinky Promise, y me encanta. Por segunda ocasión, ella estuvo en la primera temporada, y ahora viene renovada, próximamente mamá, súper talentosa, actriz, guapísima, canta, baila, hace de todo, trae la rumba por dentro, y ahorita nos va a estar contando un poquito de cómo está viviendo su embarazo, y su novio, que es un guapísimo, que también ya lo adopté, es gran amigo, fortachón, niñas, agarren por favor sus vasitos para la baba, y les va a encantar, porque, pues también tiene muchas historias que contar, el chisme hoy se va a poner buenazo, así que, estén pendientes, y con ustedes, mi adorada, y mi adorado, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferca, y Cristian Estrada, ¡un aplauso! Por segunda ocasión, ya tenemos pruebas, tenemos pruebas y toda la cosa, bienvenida, hermana, pero ponte acá, voy hermana, es que no sé en qué, la pancita está obstruyendo, oigan, un aplauso, porque está embarazada, mi hija, están embarazadísimos los dos, estamos embarazadísimos, ¿cómo ves? Tú recárgate, no es pozole, no crean que vengo con colices, ¿se te explotó la paloma? No, todavía no se me ha explotado la paloma, ¿tú ves que sí o qué? No, güey, tu pasita está muy bien, ahí va, pero el chamaco viene grande, ¿sí? Sí, es niño, es niño, ¿y cómo se va a llamar? ¿ya tenemos nombre? Claro que sí, se llama Leonel Estrada Quiroz, ¡qué emoción! Oigan, pues, bienvenidos, Cris, ¿tú no habías estado aquí? No, mi primera vez, pero pues, se me hacía muy conocida esta sala, ¿eh? Es que hay muchas cosas que contar que ahorita vamos a estar platicando porque justamente Fer vino en la primera temporada y ella pues tenía un pendiente, ¿no? Por el cual se tenía que ir a cierta hora y pues era porque estaba saliendo, ¿no? Ya empezaba con sus que veres aquí con mi querido amigo Cris. Pónganme el chip, pónganme el chip para que lo vea la gente. Ahorita vamos a contar la historia, pero antes, como ya es tradición, vamos a recibirlos con el Pinky Drink. El tuyo va a ser sin alcohol hermana. Susana, por favor. Susana Unicornia, así que vamos a ver la cápsula y ahorita regresamos. Pinky Drink. Bienvenidos, Pinky Lovers, a otro Pinky Drink. Estoy de verdad muy emocionada con el Pinky Drink del día de hoy y Susy ya no debe tardar con todos estos ingredientes que necesitamos. Ay, Susy. Susy, ¿ya tenemos todo para el Pinky Drink? Pinky Drink. Bueno, a ver, no te preocupes, tuve una super idea. Fíjate, vamos a pedir todo por Rappi, que está increíble. Terminamos así de arreglar todo para los invitados y mientras vamos pidiendo. Aparte, el super llega hasta aquí. ¿Qué te parece? Está padrísimo, ¿no? Mira, tiene de todo y está súper fácil de pedir. O sea, neta es una maravilla. ¿Podemos pedir unas frambuesas? ¿No? Papitas, 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 salsita, unos hielitos, ¿no? Para el Pinky Drink, ¿no? Y de comer, ah, pues ándale un sushi. Además, están todos los ingredientes que necesitamos y más y eso me encanta. Y lo más padre de todo es que llega en un trin. ¡Ay, llegó todo! ¿Viste? Y además, este Pinky Drink está padrísimo porque tiene burbujas muy coloridas, refrescantes, lo que hacen Mega Deli. Y este Pinky Drink se llama Pinky Smash. Trin. Bueno, Susana, a ver, correle a arreglar todo para que ahorita ya arreglemos todo para los invitados. Y los ingredientes para este Pinky Drink son hielos, dos hojitas de salvia, una onza de jugo de limón, 1.5 onzas de tequila, 1.5 onzas de jarabe natural para endulzar, 5 frambuesas, agua mineral, y para decorar, una frambuesa y nuestro popote de cartón. Y ahora sí, aquí les va la preparación. Vamos a macerar nuestras frambuesas y una hojita de salvia. Maceramos todo para que salga su jugo, aroma y el sabor de la frambuesa y la salvia. Vamos a agregar nuestro tequila, nuestro jarabe, nuestro jugo de limón. Los vamos a mezclar con nuestra bailarina para fusionar todos nuestros ingredientes. Después vamos a agregar nuestros hielos. Y para finalizar, vamos a poner nuestra agua mineral. Le damos unas últimas vueltecitas. Y para decorar, nuestra frambuesa y nuestro popote de cartón. Y listo. Está increíble, dulcecito, aromático, y sin rapid, no hubiéramos logrado este super pinky drink, Pinky Smash. Les dejamos el código PinkyPromise80 para que a todos los nuevos usuarios les den 80 pesos de descuento en su primer compra mínima de 160 pesos. Así que aprovechen y también pídanse algo para acompañarnos. ¡Mmm! ¡Trim! Pinky Chef. ¡Sufi! ¡Sufi! ¡Corre! ¡Ya van a llegar nuestras invitadas! ¡Que vamos a hacer! ¡Dios mío! Ah, sí, ¿verdad? No me he cambiado. Fíjolas. ¡Ay! A ver, espérate. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Espérate, espérate, Susu. Oye, acuérdate que vamos a recibir a nuestra invitada principal, nuestra invitada especial. Nos tenemos que ver increíbles, ¿ok? Pero bueno, no importa porque ya me conoce perfecto. Así que órale. ¡Córrele, córrele, Susu! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Qué nervio, qué nervio! ¡Ay! Y le damos la bienvenida a la Pinky Hot que es la nueva Pizza Gold de Pizza Gold. ¡Ay! ¡Tienes más queso del que soñaba! ¡Yay! Está cubierta de queso cheddar y la podemos pedir con una costra deliciosa de queso. ¡Mira! ¡Brilla como oro! Susu, ¿qué te pasa, Susana? Susana, despierta, ven. ¿Te desmayaste de la emoción? Sí, yo también estoy igual, pero a ver, ven, pruébala. 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 ¡Telly! ¡Qué hermosa! Yo también quiero la mía. Y Pinky Lovers, gracias de verdad a todos los que participaron en la dinámica y que mandaron sus tickets de compra. Son los mejores, ¿verdad, Susana? El día de hoy nos visitan los afortunados ganadores de Pizza Hut. Y síganme a nuestros amigos de Pizza Hut México para conocer más sorpresas. ¡Gracias, Pinky Lovers! ¡Los amo! ¡Muah! Pinky Chef. Oigan, pues ahí viene el Pinky Smash, que pues es una bebida muy deliciosa. A ver, ¿cómo se llama este? Pinky Smash. Pinky Smash. ¿Y sabes qué es lo que a mí me encanta? Que los que yo me debería tomar se los va a tomar el marido. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Qué mañosa! ¡Qué mañosa! ¿Ves que más mañosa? Salud, salud, salud. Y también quiero decir salud a los Pinky Lovers que hicieron la dinámica con Pizza Hut, que están aquí, por supuesto, en el programa, como se les prometió, con su, pues, con todo, con todo su outfit, con todas sus cosas. Están muy Pinky. Muy así. Su Pinky Drink y están aquí ya muy presentes. Andan muy silenciosos, pero ahorita ya con el Pinky Drink Ahorita se van a deschongar. Ahorita se van a soltar. Siento, siento que sí. Pero bienvenidos sean. De verdad, gracias por la dinámica, gracias a Pizza Hut y gracias por mandar sus videos. Ahí tiene su merch oficial. Que la playerita, que el termo oficial ya lo tienen también. Un saludo. Un saludo. Y gracias por estar aquí. Oiga, bueno, pues, ¿ya le tomaste tu crema? Salud. A los ojos. Porque si no, bueno... Nosotros más sexo no creo que vamos a tener, ¿eh? La verdad. Sí, gordilla. No nos vemos, ¿o qué? Pues, igual y sí, ¿no? Ay, no. ¿El segundo? No, no, no. Espérate, Carlita, no. ¿Ya te doy miedo? Vamos con calma. Sí, con calma. Con calma y nos amanecemos. Oiga, bueno, pues, voy a poner aquí la ardillita. Oiga, bueno, el tema de hoy, como siempre ves que hay un tema, ¿no? No, yo tengo miedo. O sea, siempre que estoy aquí me encanta, muy rosita y todo, pero es peligrosa. Es peligrosa. Lo saben. El tema de hoy se llama amor en silencio. Ok. Ok. Y creo que sí tienen un amor, bueno, tuvieron un amor, ahorita ya es muy público, pero tuvieron el amor en silencio, ¿no? Como que nadie sabía nada y de pronto salió. Ay, sí, por un buen rato. primero que nada, quisiera que hablaran de sus vidas y de sus cosas brevemente, porque Fer ya contó, pero también quisiera que, pues, también comentaras unas cosas que te pasaron después. Yo luego le comento lo que quieras. Pero, Cris, cuéntanos. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, pero pues sí me críe en Culiacán y a los tres años nos fuimos a Estados Unidos, que a San Diego, con mi mamá y mis dos hermanos gemelos. Ok. Entonces, desde los tres años... Saludos a la familia. Saludos. Entonces, desde los tres años, pues, toda mi vida fue en Estados Unidos. Entonces, para mí fue siempre el inglés. Ok. O sea, desde creciendo siempre fue el inglés y inglés. Entonces, el español hablaba, pero bien quebrado, no, bien pocho. Quebrado. Bien pocho. Ay, pero qué cool que hablas bien inglés. Sí. Nos lo habla padrísimo. Sí, sí, sí. Sí, ya te he escuchado. Ay, Washington Park. Con Carlita, yo también con Carlita. Washington Park. Plática, a ver, a ver, ¿de aquí hablan en inglés o no? ¿Hablan inglés? Puse un leve, ¿no? Sí, un tantis, échate así un... Es que este habla muy bien inglés. Para que crucemos fronteras con piqui. Pero pues, Carlita, ¿la cuál dices? La Washington Park. Washington Park. Ya más tardecito con los piqui drinks. Pero a ver, cuéntanos más. Pero bueno, entonces, pues, me crié en los Estados Unidos, fui futbolista, fui asesor de finanzas de un banco en Estados Unidos y estuve en un reality, pues, que el más famoso de Estados Unidos que viene siendo el bachelor. Estuve tres temporadas y de ahí, pues, resulta que llego a México. ¿Y por qué llegaste? Pues fíjate, pues mi vida era en Miami. Yo tenía mi vida, yo tenía mis cosas en Estados Unidos. ¿En Palm Beach o dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? South Beach. ¿Dónde? South Beach. South Beach. ¿Por qué llego a México? Porque, pues, me llegó una llamada de Televisa, me invitaron a un programa que me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un programa, un reality de deportes, pero son 20 días. Y yo, pues, pues, 20 días se me hizo mucho, ¿no? Dije yo, 20 días, pues, está cabrón, dije yo, ¿no? Pero dije, bueno, pues, estamos en pandemia, me la voy a aventar. No tengo ni idea de qué va a ser, de qué se va a tratar, pero sé que es de deportes. Y, pues, Carlita, en esos 20 días se convirtieron en nueve meses y con un bebé. Oye, pues, qué buena, qué buena noticia. Es que lo que no cuenta es que la neta le quité pasaporte y visa. Lo rapé, quitaste. Oye, a ver, porque, a ver, les quiero contar una cosa, o sea, Cris viene y toda la cosa para este programa que era, el de deportes era Guerreros, ¿correcto? Guerreros, así es. Guerreros y mi queridísima Ferca ya me había contado que iba a estar en un programa padrísimo, pero, pues, no sabías tú tampoco, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿O que él iba a estar? Ajá. No, que él iba a estar, no, o sea, que algo iba a pasar dentro del programa. ¿Qué iba a estar? ¿Qué iba a estar? No, ahora sí me falló la bolita de cristal, güey, porque aparte es Ferca Witch. Sí, Ferca Witch, entonces neta, la bolita mágica me falló, los chakras, este, la astrología, aparte yo, tú lo sabes, yo ese dije, güey, me voy a divertir cañón en el programa, cero plan tengo de andarme ligoteando al compañero, tener, no, o sea, yo voy enfocada, güey, en el rollo físico. Porque aparte si eres una guerrera, estuvimos juntas en la isla, lo comentamos en la primera temporada, estuvimos en un programa, en un reality show muy tremendo, igual de, de deportes y de esta cosa. todas nuestras anécdotas aquí a Cris, todas, Ya sé, y a la gente que no vio la primera temporada, el capítulo de Ferca y Tania Rincón, que le mandamos besos, por supuesto, a Natanis, estuvo ahí y ahí comentamos un poquito para que se empapen del programa La Isla, ¿no? Si usted quiere ver de qué se trata este rollo, vea su programa, de la primera temporada, de Chupink y Promete. Porque aparte, pues ahí viene la historia que quería contar, ese día invité a Fer y Fer ya estaba, ¿no? en Guerreros, por otro lado, sin rumbo, sin conocerlo, estaba Cris, venía agotada de llamado, agotada, sí, primer drink y ya estabas, sí, venías agotada y pues obviamente no estabas embarazada, claramente porque no había quien, ¿no? Tenía cuerpazo divina, Estás ahí, igual estás preciosa, o no que está preciosa, público conocido, está, echando tiros, venía yo con Tania, que es nuestra conductora de Guerreros, venía de llamado y yo venía a tus preguntas maquiavélicas y me estuviste muy incisiva, pero, pero hubo un detonante, ¿no? Cuéntales, cuéntales. Porque llevábamos como semanas sin vernos porque Ferca y yo somos muy amigas y nos contamos muchas cosas, pero entonces ese día como que llegó nerviosa de que, ay, sí, no sé qué, este, bueno, de hecho Tania llegó de que no podía tomar porque no sé qué traía de, una cosa del acné que me inventó todo pero ya venía embarazada, Tania ya estaba embarazada, ya venía embarazada, y este sillón es así, algo tiene este sillón, mana, ¿qué pedo? Ay, que estaba Tania, de hecho. Tania estaba embarazada, yo ya sabía pero no sabía la gente y entonces cuando le tocó con tus pinky drinks mágicos y preguntas, ¿te acuerdas que le fue fatal? Sí, pobrecita, le fue fatal. Y estaba en secreto porque nadie sabía. Nadie sabía. Y estaba embarazada. Y tampoco sabía que Fer ya estaba en lo de Guerreros pero ya, ya estaba el programa al aire y estaba pues con un sentimiento de, es que, eh, todo bien pero pues es que me tengo que ir y tal y yo decía, pero güey, ¿por qué hermana? Pues siempre te quedas hasta las 500 aquí en la terraza. Se me hubiera quedado con el chupi drink después. Y te dije, oye, quédate, echamos al rato el drink ahí arriba. No, es que güey, me tengo que ir, este, el programa no es que estaba muy nerviosa y revisando el celular yo y entonces dentro de las preguntas era como, oye, y estás saliendo con alguien, no me había contado nada y entonces yo güey, qué rara, qué rara y de pronto sucede que y mi respuesta fue, estoy soltera y lo han visto, lo pueden checar en TikTok, lo dije muy, yo era muy honesta en ese momento que andaba yo acariciando otros pies. Pero estaba yo soltera. Pero aquí el ganó un fillo. Pero te pregunté 100 veces. Aquí el ganó un fillo. Pero te pregunté así de que, oye, estás saliendo con alguien y tú, no, no, no es que, y entonces la historia es que la señora se tenía que ir porque había un señor ya en puerta que es Cris que le estaba diciendo, oye, ya, este, ya te voy a mandar a alguien para que pase por ti porque te quiero ver porque es nuestro, ¿era su primer date? ¿O era el segundo? O ya había pasado, no había pasado nada. A ver, cuéntale la historia. No, no había pasado nada. nos habíamos portado muy bien. Sí, nos portamos muy bien y todo, o sea, la respeté y todo. Hasta ese día. Cuéntale la historia. Entras al programa, llegas al programa, este capítulo, ¿cuál era? No, o sea, me presume el capítulo, tienes que ver Pinky conmigo y entonces, bueno, pues ponlo. Y entonces lo vimos y así de que, pues yo tengo pretendientes, yo no tengo a nadie. Y ese mismo día fue cuando dije, yo no, pues, papá se la cenó ese día y la señorita quedó hablando. La señorita aquí. No, pero espérate, a ver, te estás adelantando varios pasos, queremos detalles, queremos los detalles. O sea, ese día tú dijiste, voy a ir con Cris. ¿Eh? O sea, tú tenías una cita con Cris. Era una fiesta, hoy estábamos en una fiesta. era una fiesta. Estábamos en una fiesta y venías agotada, güey, y te fuiste a una fiesta y me dejaste aquí. Mana, mira, es que, o sea, sabes que se te quiere, voy para el Pinky Promes. Pero este, pues, esos ojitos, yo dije, ay, se los quiero volver a ver tantito, otro ratito. Y veníamos de vernos todas las semanas. O sea, no te veníamos de llamados y todo, pero teníamos como una reunión. Dijo, vas a venir, vas a venir. Y yo, sí, pero estoy grabando. Pues, ¿cuánto dura tu programa? Ah, porque esté cada hora, ¿eh? Y yo, pues, lo que dure, espérate, estoy en llamado. Y como no sabía nada de cuánto duran los llamados, era de, sí, con quién están, no sé qué, que ya voy. Te voy a mandar, este, taxi de aplicación. Es que no tenía plan B, por eso dije, pues no tengo plan B, pues va a venir. Vas a venir, no vas a venir. O sea, o sí o, o sí o no. O se lo he hecho a los perros. O se lo he hecho a los perros, ¿qué? No, pues de los perros a que esta perra se lo comiera, yo dije, venga papi, todo ese bocado. Y tú, vamos, o sea, no, entonces me estuvo friegue y friegue, ya vienes, ya vienes, yo estaba agotada, te lo juro, pero, pues sí la piel ganó, ¿verdad? Vamos a ser bien honestas, así me ganó esos ojos, la neta, porque además yo vivo muy cerca, o sea, podría haberme cruzado, me desmaquillo y me duermo con una buena muchacha. Vives a dos cuadras, hermano. y entonces, pues mira, me ganó. pero yo fui inteligente, dije, se va a su casa, le digo, tú vente, no, mi madre, te mando el chofer. Me mando el chofer. Ay, mandaste tal. Te lo juro, porque le iba a aplicar el, ya voy a mi casa, me estoy cambiando, y la neta, dije, bueno, pues no voy a ser pendeja. Voy a jugar, pero me manda el chofer, y yo, uy, y ya estaba ya aquí afuera, fue con tu, ah, quédate otro ratito, echemos el chal, no, ya hija, ya me están esperando, me despierto, y ya me fui. Y ahí te despertaste, porque venías agotada, güey. Pero me sentí súper mal ese día, ¿verdad? Sí, se sentía mal. ¿Y cómo echar un palo? Pues con todo y ya, imagínate, imagínate, no estaba en mi sien, y así lo dejé. Y no estaba bien yo, fíjate solo, o sea, ¿cuánto llevaban de grabaciones ahí, para ese entonces? O sea, el día que tú viniste a grabar, ¿cuántos días llevaban de grabación? Que ya había habido como química. Quiero saber cómo se conocen. No, fíjate, no, no, sí, güey. Nos caíamos súper mal, o sea, yo llegué, ¿cuántas es lo que dijiste? Ah, pues ya sí vas a soltar la lengua. Ahora sí. Pues ya estaban todos los guerreros, yo fui el último que entré al camerino, a firmar contrato, entonces veo a Ferca, que pues está sentada con su pelo, toda de lleno, o sea, hermosísima, hermosa sevilla, hermosa. gracias, hermano. Entonces entro yo, y la veo, y me pelucé así de que. A mí también me pelucé en la vida. somos grandes amores, somos grandes amores. Te pelucé, Me pelucé, me barrió. Entonces yo dije, ¿y esta morra? ¿Qué pedo con esta morra? Dije yo. Quiero ver qué maneja, dije, bueno. ¿Qué maneja? Así dije yo, pues de tanto, es que se la aventaba muy de muy fresa y. Si usted piensa que nací descalza o que no, nunca. Pero bueno, entonces voy, y voy a firmar contrato, no tengo pluma. Y le pregunto, oigues. Te lo actúo, me voy a pasar el pluma, te lo actúo. Ajá, pediste pluma. Yo buscaba una pluma así, no bien pocha, así de que, pues una pluma. Hablate, no hablaba nada en español. The pen. I need a pen. No, era como. Así como que, era una cosa muy pocha. I need a pen. Guau, si fuimos al kinder. Gallina, chicken, lumapen. Muy bien, carnita. Eso. Ay, oye, pues más o menos entendí. Qué bilingüe, maná. No bien bilingüe. Ay, qué mal, bueno. Bueno, iba a decir un comercial no. Bueno, me polusió, entonces yo iba a firmar, no tenía pluma, le digo a una chava que estaba al lado, le digo, oye, si tienes una pluma, y Fer Kat respondió rápido. De una. De una. Me la regresas. Me la regresas. O sea, me la regresas. No. Me la regresas. Pues lo pelusé. Y la gana le dije, gracias. Y firme, y no se la di, ahí la dejé. Así fue. Nos caímos muy mal al principio, Natal. Cayó mal, o sea, me cayó mal. Pero pues sí decía, ay, qué buena está. Dice, ay, pero me cayó mal. Y pues ya, poco a poco, como yo en ese en cuando tenía novia en Miami, y yo le contaba mis cosas a Fer Kat, ¿no? Como que le agarró confianza a ella. ¿Éramos cuates? Éramos cuates, súper cuates, entonces ella me daba consejos de que no, mira, estás haciendo esto mal, odié esto, haz esto. Entonces como que nos empezamos a llevar, cabrón, Hasta que un día dije yo, no, mi amiga no vas a ser, no, mi amiga no vas a ser, dije yo. Y desde ahí, ¿qué dijiste? Empezamos a ir a fiestas, le invitaba a fiestas, un día le invitó a una fiesta. Cuéntales el robo del verso, ¿cómo me hiciste? Sí, pero es un día, un día fue una fiesta con dos amigos de Guerreros, ok, y pues entró ella, y o sea, cuando la vi dije, no mames, de aquí soy, o sea, ya de aquí no se me va a escapar, dije yo. Ay, guau. Entonces, como las, tuve un rato y como hora y media, dos horas. Y a las doce, chavita bien, obvio, ya me tenía que retirar, porque ya, bye, ya había mucho burracho, ya la veía yo con la baba así, queriendo encajar el colmillo, dije no, ya me voy, este, ya las copas ya se subieron, ya me retiro, y me iba a ir, y en eso. Se sale, se sale por la puerta, ¿no? Y que la agarra así, la jalo y, la agarra y, y a beso. Le robaron un beso. Le robó un beso. ¿Pero qué tipo de beso? No, sí, sí hubo apretón en una hermana, sí hubo. Un beso bueno. A ver, ¿cómo la jalaste? O sea, de atrás y de la espada, ven. No, no sé, de que la agarre así de la mano. Ay, gordo. Y la agarrí. Sí. Hubo de todo. Sí hubo beso, yo en eso dije, ay, ay, este amigo como que está bien, así bien sabroso. O sea, a ti te gustaba, tú lo viste en Guerreros y dijiste, güey, qué guapo. Ay, porque está bien guapo, a ver, la neta, a ver, párate, Cris. A ver, te vamos a chingar. Dale, Oigan, no, sí está bien guapo el Cris y yo te lo dije desde el día uno. Pero también me pasó lo mismo. Tiene alma bonita aparte. Ah, eso es lo, por eso estoy con él, por eso es el papá de mi hijo, porque tiene alma bonita, pero todavía llegamos a ese momento sentimental. Primero la carne, hija, que es lo primero que se ve. La neta, no, vamos a ver de, ay, ¿tienes bonita alma? No mames, ¿no? Obvio no. No mames. Ya entendí que no, güey. No, o sea, no sé cómo te manejes tú, pero yo sí veo así como de, ay, está ahí buen material. Pues sí, algo material, claro. ¿No? Pues la carne es, la carne es fuerte. Eso era, era un gusto, así que dije, ay, así, esos, esos antojos. Y entonces saliste del beso este. Salí del beso, me jala, entonces yo dije, ay, ese beso, como ya éramos cuatro, nos llevamos bien, había tensión, pero neta, nos habíamos portado muy bien, muy bien, nunca. Al día siguiente llegan a grabar, después del beso, y fue de, nervio, nervio, nerviosismo. ¿cómo estás? De no pasó nada ayer. Sí, porque fue que te mandé flores, ¿no? Ay, ya vas a contar las flores. Es que tiene que ser que. Pero es que al día siguiente no pasó nada. No pasó nada. Me dio el beso, le respondí el beso, me gustó, me fui, este, tuve que llegar a mi casa, escurrí el calzón, lo siento, perdón, lo exprimí, lo exprimí. No, güey. ¿No te ha pasado nunca, Carla? Güey, creo que me ha pasado, pero no pensé que lo ibas a decir. Háblase tantas cosas en esta sala que no manches. Ay, no sé, nunca se, con un beso se te escurra ahí. Evidentemente, pero no sabía que, no sabía que le ibas a decir así. Pues, aquí en este lugar me han dicho que puedo decir lo que quiera. Obviamente. Estoy en mi casa. Se puede, ¿no? Estoy en mi casa. Por segunda ocasión, estás más que en tu casa, pero al día siguiente de, hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo se decían? ¿Amigo? O sea, hola, amigo. No, porque me bajan la pasión del amigo. Hola, amigo. No. ¿Cómo le dijiste? Al día siguiente, ¿qué? ¿Qué onda, morro? ¿Cómo? No, no sé. ¿Qué onda, morro? ¿Se querés o no? ¿Qué onda, maldita? No, pero sí fuimos medio tontos, como el lunes, como que raro el beso, porque el domingo no nos vimos, y luego yo vuelvo a baile, hasta la persona. Fue que te llevé flores de lunes a jueves. Me llenó la casa. Le llevé flores de lunes a jueves, entonces, Fede. Compró a mi policía. No, se pasó de listo, se pasó de listo. Cuéntale. No tú, mi amor, por favor. Se pasó de listo, pero vete, estás embarazada y feliz. Ah, no, muy bien. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, Cris. Sí, no, le mandé flores de lunes a jueves, comprar a sus policías para que le dijera, ni le diga de quién son, quién se las trajo, no le diga nada a Poli. Entonces, el Poli se ganaba sus 500 pesos cada día, 500 pesos, y entonces el Poli, ¿cuántos días? ¿Y diario le mandabas flores? Diario, llegaban las flores y yo, o sea, ¿quiénes son? Y yo viendo las historias de Ferca, porque Ferca, presumiendo las flores, de que pues me llegaron flores, pero no sé de quién eres. Amigo secreto. Dicía ella, que no sé de quién eran. De hecho, a mí me dijiste, tengo un amigo secreto cuando viniste al programa. Exacto, y la verdad uno, perdón gente, pero pues hay que, jamás pensé que eran de Cris, la neta no güey, o sea, como que dije, quedó en el beso ya, y yo pensé que era de otro pretendiente, y ahí va uno de pendeja, ay, gracias por mis flores, y me dice, yo no fui yo, ay, y entonces, no, sí, sí, ¿dónde me escondo? Qué oso güey, qué oso. ¿Y etiquetaste en historia? No, no etiqueten, no, tampoco, no hagan eso, si les llega una sorpresa, no etiqueten, porque no, y yo dije, no jamás va a pasar, o sea, no güey, no es de él, ya sabes, y en eso, llega el jueves, sí, llega el jueves, yo ya lista concentrada para pasar a un circuito, y en eso así me dice, ¿te gustaron? y yo, no manches, le dije, ¿fuiste tú? me dice, sí, pues cuánto, ¿qué? ¿Cuántos somos? ¿fuiste estilo? pues cuántos somos. Ay, me aventó la voz. ¿Y tú qué hiciste, Fer? No, pues me quedé, perdí ese día, creo, la neta, bien desconcentrada. O sea, ¿te quedaste pendeja? Sí, pero no lo tenías que decir así, Carla, o sea, amiga, tampoco. Amiga, date cuenta, pues nos hemos quedado pendejas con muchas cosas, y bien lo sabes, es más, quiero hacer un saludo. Muchas veces nos ha pasado, muchas veces. Bueno, ahora ya no, porque ya estoy casada. Pero antes, antes sí nos pasó, antes sí nos pasó. Qué fuerte, ya siente esa señora. Qué historias, güey. Ay, sigo siendo señorita, todavía no es la boda religiosa, ahí cálmense. No, señorita no. Ay, señorita sí, ¿verdad que sí? Todavía me veo señorita. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, hasta que sea la religiosa. Hasta que sea la religiosa, todavía falta un chingo, así que cálmense todos. ¿Tú yo también soy señorita? ¿Tú también es ilusionada? Sí lo soy. Pues también, ¿no? Sí, también. Sí lo soy. ¿Hasta que tú quieres? Ay, qué viste, gordo, qué padre. Qué buena gente. Qué buena gente. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué? ¿Y entonces qué? ¿Dónde te quedaste? Flores. Luego ya me dijiste. Sí, pues era jueves, entonces terminamos de grabar, ya no había grabaciones viernes, ni sábado, ni domingo, entonces pues me la pasé en la casa de la señorita y nos fuimos de viaje y desde ahí pues la tuve que enamorar, Carlita. Sí me tuvo que enamorar. Ok, y cuando estaban, estaban en el mismo equipo de Leones. Sí. El programa era de Televisa, ¿no? Guerreros, que estaba saliendo. Sí, muy bien. ¿Y entonces? Y entonces, la verdad, la convivencia, sí fue una de esas cosas, o sea, yo sí lo quiero decir, porque ya entre la chorcha y las risas, son de esas cosas que neta creo que sí están destinadas, o sea, que sí está puesto ahí. Convivíamos, bueno, eras el último en confirmar, fue el último guerrero, luego nos caíamos mal, luego nos caímos mal, súper bien, yo le decía, a ver, relájate, estate en México, vas a agarrar aquí, pues chamba, dinero, luego ya regresas a tu casa, dile a la otra que relaje la vena, porque ahí éramos cuates, ¿no? Entonces, le enseñé a hablar español, o sea, muchas cosas, que la convivencia se fueron dando, luego las flores, luego el beso, luego, ay, la adrenalina, está muy cerca. Luego me bailoteaba en sus canciones de piénsalo, y yo decía, ay, Dios mío, esta cosa, qué pedo, o sea, muy culiche, muy culiche, te lleno la camioneta de rosa, la chingada, yo sí, lo que quieras, o sea, llena, lléname, tanque, también, cariño, y se enojó del calzón, no, es que yo sé que te la sabes, es que güey, te conozco tan bien, pero eso lo tengo que decir, sí, pero tampoco me quemas, oiga, entonces, esa fue nuestra canción, entonces, ahí como que mucha atención, convivencia a diario, luego de, bueno, este, ya salimos el jueves del programa, pues, vemos una serie, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y la pizza, y así, y míranos, se nos acabaron las series, pero no se salten tantas cosas, se nos acabaron las series, pero yo quiero que me cuenten algo, o sea, lo que estás diciendo Fer, que es muy importante, que después de que vienes al programa, después de que empiezas como a salir, yo todavía no sabía que existía Cris, o sea, solamente me decías, estoy saliendo ya con alguien medio, como que hay algo, no, no saliendo, estoy como que siento algo, estoy, ajá, siento algo, porque me estaba saliendo, pero hay un pedo, literal, hay un pedo, ay, ¿te acuerdas? Sí, y entonces, de pronto empieza a salir una bomba de cosas, en los medios, y no sé que tanta madre sale, y, y, hablando de Cris, y Fer, le escribo, le digo, oye, todo bien, o sea, como que me había hablado de este tema, de estar como, empezando a engancharse con alguien, las mariposas, las mariposas, etcétera, y de pronto sale eso y me dice, güey, la neta estoy, como que no sé qué está pasando, este güey me encanta, pero trae unos temas, y no sé cómo va, no sé qué va a pasar, pero pues vamos a hacer, entonces ahí viene la cuestión muy importante, estoy muy lista para este entrevista, porque, porque Fer, Fer y Chris, Fer y Chris son, o sea, eran como amigos, ¿no? Este, los besos puede ser, bueno, el beso este fue como en la, en la borrachera, ¿no? O sea, se puede decir que es como fue en la borrachera, tú traías unos temas, bueno, o sea, porque él tenía pareja en ese momento, ¿correcto? Ya me besaste con la novia, no, ya no, ya no tenía, ya no tenías. pero pues así brinco, como viviendo a patro, pero empezó a brincar en los medios que, que Chris, la gente que no sabía, él tenía una relación en, ¿en dónde era? En Miami, 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 y empezaron a salir cosas en los medios, y entonces ahí hubo como una fractura. Sí hubo un cagadero. Sí hubo un cagadero, la neta, y yo te hablé y te dije, güey, ¿todo bien? Sí la estaba pasando muy mal. Y algo que yo siempre le dije a Fer, es como que Fer había tenido como algunas relaciones, y yo había estado presente con ella, y me decía, güey, es que no, o sea, por alguna razón, no matcha, yo como que no la veía como tan al cien, y yo, hermana, espérate, no sé qué tanto, pero cuando me hablaste de Fer, de Chris, perdón, de lo del beso, te vi muy emocionada y muy ilusionada, y siento que sí te pegó cuando salió estas cosas en los medios, porque ya te veía como que algo había, como que querías que sí sucediera. Sí, claro. Y entonces, Chris, si nos puedes compartir, qué era lo que había pasado, porque Chris tenía una relación en Miami, que ha sido una relación, fue una relación muy polémica, con Sofía, ¿no? Con Frida, Sofía. Sí, fue una relación de que estamos hablando de hace tres años, ¿no? Uno tiene su pasado, Karen. Tres años. Todos tenemos nuestro pasado. No mientas, tomen todos por retiros. Tomen todos, porque quien tenga un pasado limpio, sí está cabrón. O sea, está complicado. Tú también lo tienes, nada más que no tengo. Yo también lo tengo. Por eso ya tomé. ¿Estás casada? Todavía, o sea, casada, a ver. Dani. A ver, cuenta Chris. No, pues hubo varios temas, ¿no? Tengo una relación de hace tres años, donde sí tuvimos nuestras cosas, pero también era una relación muy tóxica, ¿no? Una relación muy tóxica, donde dije yo, pues, ¿sabes qué? Pues yo, la verdad, ya no puedo seguir en esta relación, ya no puedo, porque pues la verdad no me hacía bien a mí. Entonces, hasta la fecha me sigue atacando, Esa relación. Pero hubo conflictos, porque fui, fue una, hice un, que era una, me grabaron en una llamada. Sí, la llamada. Me grabaron en una llamada, que pues la llamada era viejísima, pero pues la gente le creyó más allá, en donde dijeron, no, pues es reciente lo que acaban de grabar a Chris, ¿no? Entonces, como que la producción en Guerreros hizo, lo hizo ver como que era reciente, esa nota de voz. Entonces, cuando Ferca escuchó eso, pues como que explotó, Porque pues era mi voz, o sea, no lo puedo negar, porque era yo el que estaba hablando, ¿no? Entonces, eso fue antes que me viniera a México, de que pues yo todavía siga con mi pareja, en ese en cuando, el de Miami, yo le decía, no, pues ¿cómo crees? O sea, claro que no, porque ya me vinieron con Ferca, quedándole masajes y abrazándola. Sí, ahí estaba el coqueteo y toda la cosa, y entonces aprovecharon y editaron esa. Aprovecharon y dijeron, la voz de Cris, y hacer Cris para cazar polémica con Ferca, y dicho hecho le sirvió, y fue una bomba, y si tuvimos unos problemas. Salió en Guerreros, en el programa salió, esta llamada que era de antes, pero la utilizaron, pues, para el rating, para no ser. Obvio, yo me veo mal, porque en realidad mi vida y mi fama era en Estados Unidos, con la gente americana, entonces yo cuando llego a México, pues la gente dice, pues ¿quién es Cristian? o es el ex de esta persona, el ex, el ex, pero pues la verdad no saben mi historia, y lo que yo he hecho, desde que futbolista profesional en Estados Unidos, estuve en tres temporadas del reality en Estados Unidos, fui jurado de Miss USA dos veces, entonces he hecho varias cosas, ¿no? En Estados Unidos, entonces llego a México, y la gente, tengo un vodka, ¡ay, cuenta! Sí, sí, tengo un vodka, y tengo dos socios en el, de hecho en South Beach, en Florida, ahorita porque está al lado a nada, ya saben, con esto del COVID, no les podemos traer su botellita, para que la prueben, pero la vamos a traer próximamente, ¿cómo se llama? Se llama 50 States, a los 50 estados, y es vodka, porque me hacen que al americano le gusta, ¿no? Y pues ahí está el dinero. Te lo vamos a traer para tus Pinky Drinks, pero si se suelta con todo este rollo, está un temón traerlo. Ya sé. Entonces, tengo varias cosas, o sea, en mi resume, he hecho varias cosas yo, pero pues aquí en México, pues la gente dice, no, pues eres, tú fuiste ese Lexo, eres este. Ay, sí, qué horror, oye, ¿qué es eso que te están titulando, el ex de? Sí, ¿no? Te digo cada uno, todos tienen sus pasados, no, qué horror. Entonces, entonces vengo a Guerreros, y me dicen, no, pues yo creo que Guerreros va a ser mi, no diré, o sea. Tu parte aguas. Exactamente, para demostrar a la gente, pues en realidad quién soy yo, no, porque pues yo no hice castings, y la verdad fue uno de los mejores en Guerreros, y pues por eso me dijeron, 20, 20 días, te usamos 20 días para, para el rating, y te regresamos, pero pues como vieron que le servía al equipo, y apoyaba mucho el equipo, y además te fuiste muy bueno, o sea. Es que aparte físicamente lo hicieron cabrón, o sea, sí les quiero decir que los dos, o sea, tienen una condición física, astucia, estrategias muy cañonas, y entre los dos creo que también se apoyaban mucho, o sea, yo conozco a Ferca de antes, y sé que le da duro al ejercicio, pero también tú Cris, estabas, y sobre todo que son buenas personas, y que siempre motivan a sus equipos, son entrones, son positivos, y tal como. Sí, fue una muy buena, ¿cómo se llama? ficha para el equipo, y entonces Magda dijo, güey, te vas a quedar los tres meses, o sea, yo te invité para 20 días, te quiero para cada uno. Porque como que lo veía como en esta nada más estrellita, del rollo, del ruido. Ah, del morbo. Del morbo, exactamente, y entonces descubrió de, órale, es talentoso, órale, estás simpático, órale, es bueno, órale, órale, me funciona, te quedas tres meses. Pues para mí dijo, tres meses, si 20 días se me hicieron mucho, dije yo, pues tres meses, o sea, me va a cambiar la vida, ¿no? O sea, tuve que dejar el depa, tuve que, o sea, varias cosas. Y pues para mí, como te diría, fue un, ¿cómo se dice? Un challenge, ¿no? De que. Un reto. Fue un reto para mí. Su reto para mí. Si se ha hablado oficial. Sí, fue un reto para mí, porque pues aparte de todo lo que estaba pasando, de todo el chisme, dime si diretes, pues, y luego grabando en vivo, o sea, como que sí se me juntaba, ¿no? Entonces yo creo que para mí me hizo más fuerte, me hizo más fuerte y más que nada, pues, cerca, como dice, yo creo que uno pone y Dios dispone, ¿no? Porque pues la verdad, sí, he tenido varias novias, pero nunca he tenido un viejo nonón como es cerca, o sea, es una mujer. Una mujer. ¡Aquí! 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 Sí, he tenido novias, pero pues ya la verdad, no, en mi vida de Estados Unidos, yo la verdad no me acostumbré a tener una mujer, y te lo digo porque cerca sabe lo que quiere en la vida, es trabajadora, tiene sus cosas, entonces yo veo cerca y digo, o sea, de aquí soy, ¿no? O sea, de aquí soy porque pues es algo que yo nunca lo he tenido y nunca lo he vivido. Una mujer me ha enseñado muchas cosas, se ha aprendido mucho de ella, y pues... ¿Te sientes completo? Y me siento completo, exactamente. Y de aquí no me muevo, ¿eh? ¡Aquí! ¿Se acuerdan que la temporada uno no era sensible? Era puro smoke y telaraños, quiero llorar ahora. Que por cierto, saben que en Pinky Promise siempre decimos como que vengamos todos de rosa y etcétera, yo a veces ya no tengo tanto rosa, pero ahora vienes color negro, de mi naturaleza negra, porque en la primera temporada comentamos de los pedos de smoke y de confeti. A ella le sale el confeti, a mí me sale smoke. Y entonces, pero sí trae un elemento de glitter, elemento glitter, si pueden tomar así, el taconismo, padrísimo. El taconismo. Cris, yo sé que para ti venía un coso rosa, así está como muy cabrón, entonces tampoco por eso te pedí, vienen muy bonitos los dos, como de pareja, bien coordinados. Y quiero preguntarte, Cris, cuando tú regresas, que tú tenías una relación y te empiezas a ser muy amiga de, muy amigo de Fer, ¿qué pasaba en esta relación de allá? O sea, tú acababas de, querías terminar ya, llevabas tres años, estabas como, no queremos como saber, no, no quiero que me hables precisamente de la ex, pero ¿qué sentías tú? O sea, tú ya no estabas en tu, en una zona cómoda, yo querías como ver más allá, ¿no la sentías como para una pareja oficial y para futuro? No, pues o sea, con mi ex relación de Miami, pues yo la verdad, sí lo platico con ella antes de venir a México. O sea, lo hablaste, ella sabe que lo hablaron, y eso no se grabó, nunca nos comentaron. Sí, exactamente, entonces sí lo hablamos, y ella 20 días se le hizo mucho, ¿no? Entonces yo, para serte sincero, dije, pues ya tengo 31 años, ya tengo, tengo que saber lo que yo en realidad quiero, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver si 20 días, si aguanto los 20 días, vamos a decir nuestras razones, vamos a seguir sirviendo, pero pues no, teníamos temas ahí yo y ella, y fue, en unas de esas dije yo, pues me voy a ir, o sea, me voy a ir, tengo que ir a probar algo nuevo, hacer algo nuevo, estamos en pandemia, y la verdad, no me puedo quedar aquí con los brazos cruzados, esperando que mi vodka vuelva a aparecer en los antres de Miami, o sea, no puedo, y me vine, o sea, me hablaron un miércoles, yo para el viernes ya estaba aquí, aquí en México. ¿Y te seguías escribiendo con ella? O sea, había este mensaje, obviamente con todo el respeto a Ferca, que es mi amiga, y que, que sé que hay un respeto entre ustedes, y no es como hablar de la ex, pero, yo llegué aquí a México. ¿cuál fue el tema? O sea, ¿seían escribiéndose? Oye, estoy aquí, me voy a quedar por más tiempo, ¿qué va a pasar? Exactamente, yo llegué aquí el 5 de junio, entonces, toda una semana, pues sí le escribía de que, pues bueno, pues grabamos de lunes a jueves, y pues voy a ir a Miami, pues el fin de semana, y me rezo los domingos, pero pues como había pandemia, yo no podía salir, o sea, no me dejaban volar, entonces como que hubo ahí un conflicto, donde ella decía, no, pues ya tienes a otra, no me quieres venir a ver, y pues yo la verdad, o sea, estoy en un programa grabando en vivo, y mi primera vez aquí en la Ciudad de México, donde me sentía yo solo, porque pues la verdad, yo no tenía aquí nadie en México. ¿Dónde vivías tú ahí? Yo me quedaba aquí en la del Valle, con unos conocidos, pues me quedaba yo ahí, pues la verdad, sí me sentía solo. Solo, nunca había estado aquí. O sea, 20 días se me hicieron una eternidad, ¿no? 20 días se me hicieron muy largos, en donde sí me sentía solo. Sin hablar bien el idioma, sin hablar bien español, estabas como confundido. Confundido, o sea, me quería regresar, y yo le decía a Ferca, ya sabes que ya no aguanto, me quiero regresar. Estoy solo, no me hallo con la gente. Entonces, estuve grabando aquí, me fue súper bien, y pues teniendo problemas acá en Estados Unidos, dije, pues la verdad, como que ya no, ¿no? Pues ahí lo dejamos, lo cortamos. O sea, un día le hablaste y le dijiste, sabes que ya no quiero estar contigo, creo que esto tiene que... pues es que me voy a quedar, me voy a quedar más de 20 días, son tres meses, y la verdad, tú si has tu vida, yo voy a ser la mía, o sea, no quiero que me esperes, o sea, sal y haz tú bien lo que tengas que hacer, porque pues la verdad, estoy chambeando, estoy trabajando, y yo la verdad, te voy a ser muy sincero, yo no vine a buscar novia, yo no me vine a enamorar, yo no dije, ay, Ferca va hasta ahí, esta persona va hasta ahí, no, claro que no, yo vine a chambear, y más que nada, pues para demostrarnos, porque pues nunca he hecho proyectos en México, entonces dije, voy a aprovechar esta oportunidad, y pues, demostrar a la gente de México, que no nomás soy la persona, no soy el cristian del chisme, sino que tengo más en mí, y lo voy a ir a hacer, y gracias a Dios lo hice, ay, bravo, eso me encanta, y yo se voy a meter, yo sí creo que la verdad, tu imagen, la neta, no porque yo sea tu pareja, o esté contigo, sí creo que ha cambiado, y eso sí es bien importante, porque también lo has hecho en conjunto, todo lo que ha pasado, pero solo, porque sí te tenían en un rollo de, ay, es el ex de tal, o es el chisme, 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 y sí, has mostrado, quién eres como ser humano, qué sabes hacer, cómo lo sabes hacer, y qué estás dispuesto a hacer, independientemente de este romance, y entonces eso sí está bien padre gordo, porque no nada más eres un chisme, ni un morbo, y eso fue de las cosas que yo aposté por él, siempre desde el principio, ¿verdad? y porque yo lo veía, o sea, es que lo que dicen de él, no, 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 no jala, güey, o sea, yo soy muy de vibras, tú me conoces, dije, no, esos ojos, ese ser, tiene un corazón tan grande, gente de verdad, lo van a ir conociendo poco a poco, tiene un corazón maravilloso, y yo te lo dije cuando empezaron a salir, que yo he vivido relaciones que has tenido, y como la tercera ocasión que te vi, o sea, estuviste como en la terraza del amor, y venías y me hablabas de él, me dijiste, sí, pero ya el día que te vi con él, te dije, güey, te vas a quedar aquí, o sea, se ven increíbles, traen una paz increíble, o sea, Cris, neta, o sea, transmites como una vibra súper bonita, súper positiva, y yo decía, güey, te hace falta, te hacía falta esto, Ferca Witch, te hacía falta este güey, así, literal, o sea, te vi, te vi, te sentí plena, hasta, hasta tú, o sea, sé que tú tienes como este humor negro, ¿no? Que lo conocemos y que me encanta, porque por alguna razón hicimos como match, que toda rosa, y tú, todo negro, y Ferca Witch, pero realmente hicieron una química tan padre, que yo te veía y te decía, güey, te veo diferente, o sea, te brillan los ojos diferente, te siento más tranquila, mucho más, no quiere decir que antes no estuvieras como en equilibrio, pero te sentía más, más aquí, o sea, más como en el mundo de aquí, más aterrizada, en muchas cosas, te dije, güey, te vas a quedar aquí, y Cris, te suma un chingo, y creo que lo más importante de una relación, hablemos de amistades, de familia inclusive, pero sobre todo de pareja, necesitamos que la gente, nos sume, y no nos reste, y creo que a ti, como que siempre en tus ex relaciones, era como, eso no es que, y me decía, sí, porque no es que, pero, ay, sí, pero es que le falta esto, y es que siento que te está restando en tal, y con Cris era eso, o sea, yo te decía, güey, te estás sumando un chingo, te estás volviendo mucho más bondadosa, no quiere decir que antes no lo fueras, te está elevando, potencializando todos los, los sentimientos que tú tienes, todas las características hermosas, que yo te lo he dicho, o sea, fue una sorpresa encontrarte, desde la isla, que, como lo comentaba Cris, o sea, llegas con una actitud como yo, el escudo que tienes, ¿no? La defensiva. Sí, eso pasa. Y lo comentaste en la primera temporada, vean la primera temporada, porque salió ahí cerca comentando estas cosas, pero este escudo que tenías, justamente el único hombre que te hizo romper con todos estos estereotipos, con todo este escudo, fue Cris, en donde tú ya eras, igual y no vas a ser rosa, pero eras como un poco más empática con el rosa, igual eras un poquito más, no sé, como más amorosa, abrazabas más, me abrazabas más, y yo decía, güey, estoy viendo una cerca, literal, estoy viendo una cerca mucho más amorosa, mucho más tranquila, mucho más serena, tú eres como, güey, pincha al casel ser así, de que, ¡ah! Sí, sí, a ver, Carlita, su arbolito de Navidad lo quería negro, o sea, tenía un arbolito todo negro, o sea, decoraciones de negros y gatos y yo, y yo, si es Navidad, cuando llegaba a ver mis arbolitos de Navidad, decía, güey, qué cosa, güey, demasiado, si este pedo, y yo, pues está aquí en sus barbies, ¿no? O sea, para empezar, pero cómo te pusiste, todo de negro, y yo, güey, es Navidad, no Halloween, no, 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 cambió, ya ha cambiado, cambió, y todo también, o sea, de verdad, sí, sí, creo que los dos se suman muchísimo, se complementan, la fuerza de cada uno está presente todo el tiempo, los dos son chingones, hacen un chingo ejercicio, ay, yo quisiera hacer el mismo ejercicio, vamos a ayudar, estamos aquí al lado se hacen se complementan tienen súper buena comunicación son compañeros, son amigos tienen una magia muy increíble que cada vez que vienen de verdad yo lo aprecio mucho y lo platicamos entre Dan y yo porque son una pareja de verdad es muy raro como decir ay que padre pareja, los dos se complementan los dos son como súper armoniosos pero los dos conectamos padrísimo Dan y yo conectamos increíble con los dos yo había conectado contigo Fer pero con Chris fue como una conexión increíble y creo que los dos están padrísimos y me encanta que tengan esta pues esta relación y ahorita con con bebé, que amo y me gusta muchísimo porque de verdad son una pareja ejemplar que de pronto decimos ok la pareja tiene que ser o se tiene que armar, sus circunstancias fueron diferentes, tú tenías una exnovia tú estabas en unos temas también importantes ¿no? o sea que no vamos a contar no, tenías como tus temas de muchas cosas no quiere decir una expareja pero llegaste o sea y literal se complementaron llegaron a un momento importante y hoy por eso van a estar formando una familia y me encanta y de verdad gracias ay que bonito gracias perrita y justamente le dije a Ferca gracias porque ya le hiciste más más sweet ¿no? más tranquila oigan vamos a ir a los pinky shots ahorita vamos a seguir con ay me faltan varias preguntas para Cris ay a ver ¿cotton? ¿dónde dijiste coton? ¿cotton? ¿qué dijiste? dije gordo ah gordo es que mi coton, mi coton mi perrita está en el veterinario cita madre ¿ahora qué le pasó? ¿ahora qué le pasó? oigan que también quiero decir que también quiero decir que los ya sé es que nos fuimos por la boda nos fuimos unos días déjame a mi coton aquí cruza la calle por favor ya sé te lo voy a ¿estabas en la boda? ¿estaban en la boda? ah sí, cierto entonces no pues que ahora ya se enfermó de catarro pero es que quiero decirles que mi querido Cris y sus hermanos gracias a Cristian y sus hermanos coton está aquí ¿no saben? desde Iberia viene la pinche no saben bueno ha viajado más que todos juntos aquí de verdad no saben todo lo que tuvo que pasar gracias a Cris y a sus hermanos que me hicieron el favor de traerme a coton porque yo ya la había visto y la había soñado y está con nosotros pero bueno pero bueno un pequeño cosa es que no saben no saben oigan ¿ya están los pinky shots? ¿están muy listos? estoy listo ¿tú ya te la you know? llámala you know estoy nervioso ¿estás nervioso? esa cajita gordosa a ver estas preguntas son meramente de los pinky lovers del público conocedor como ya sabrán están las preguntas de Fer y están las preguntas de Cris así que por favor degusten un poquito ah pero espérense agarren sus preguntas todavía no las sabrán yo agarro las de Cris obvio o quieren hacerlo no hacemos al revés gordí tú agarras las mías y yo te agarro las tuyas ajá preguntan así ¿qué te dices gordí? cruzadito ok cruzadito ok cruzadito entonces tú agarra una de Cris y tú agarras de Fer y le preguntas pero espérense porque les quiero contar que pues ya sabes ¿no? pero los pinky shots si no contestan alguna de las preguntas tenemos aquí una degustación padrísima que es huevo popó de pájaro tenemos vinagre de manzana tenemos vodka rosado licor de sandía tequila mezcal y pues premios para Cotton Cotton es mi perrita entonces son premios que le damos padrísimos y no saben tan mal pero creo que no es no creo que me disgusten por perra exacto ábranse perras que ya llegó la buena esa canción es emblemática es tu canción de guerreros bueno pues por favor empiecen siéntanse en su casa yo voy a agarrar palomismo ¿ya tienen palomismo los invitados? palomismo agarren chupismo gente hermosa en sus pinky calzas sírvanse que esto va a estar bueno entonces yo te la leo ¿no? se la leo ok sí ok Dios Jesús ay que fuerte gordo vamos empezando abriendo garganta a ver esta la dice arroba jen punto carranco ¿alguna vez estuviste enamorado de Frida Sofía? pum 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 ay wey déjenme tomar no quieres contestar puedes tomar no enamorado no ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué pasó ahí? ya contestó no bravo pero no yo me quedé con la incógnita repite tu programa animo está bien enamorado no ok bueno luego puedo preguntar yo a ver sí pero ahora en tu momento voy yo señora este es de arroba edgar y un bajo liceo su bebé estaba planeado o se les chispoteó planeado pero no tan pronto ya menos habíamos quitado los anticonceptivos así que es con toda una responsabilidad y madurez ¿qué anticonceptivos usaban? anticonceptivos ay ay déjame todo yo me cuidaba con un anillo que se llama nubarring lo llevaba usando años que me parecía lo más seguro y coqueto y ¿y tú Cris? ¿yo? ¿cómo te cuidas? es importante que la gente sepa con puro globito con condoncito la neta se lo rompí fui al bañe y le eché no lo vi ay yo cero metiste la garra así sí dije ay ups o sea no era planeado nada más no sé se dejaron de cuidar en pláticas exacto entonces según el doctor dijo uy no como se ha cuidado tantos años señorita va a estar en ocho meses un año y yo puta pues por la edad ¿no? porque ya no somos quinceañas ya no ya no mana ya no y entonces decidí quitármelo aquí con el señor es que no sabía creer lo poderoso que venía yo los mariscos de Sinaloa ¿no? o sea de hecho fue en Culiacán ¿no? sí de hecho ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿exacto? ¿fueron a qué? en diciembre nos fuimos a Culiacán porque me enseñó sus tierras su familia y todo y me enseñó también sus shots de hostiones y nos fuimos a comer su marisco su marisco de carreta ¿no? ¿me llaman? ¿cómo es el marisco de carreta? o sea son puestos no son restaurantes son un puestecito es un puestecito así ves un carrito que traen el mejor marisco el mejor marisco o sea literal la que viene así del mar a tu mesa y delicioso el mejor marisco ven nomás Dani te vamos a tozar el tip Dani yo creo que ahí porque nos la pasamos de fiesta diciembre y marisco y aquí yo creo que se puso enjundioso con el ostión y vámonos Ricky que también quiero comentar que en diciembre pasamos año nuevo juntos ¿no? yo no sabía que estaba pensando pues no sabías pero tenías ahí de que ay siento que no quiero tomar no sé como que no me ya no quería tomar más ya eran las 8 de la mañana gente como no solo ay ya eran las 10 de la noche no mami o sea sí pues a las 8 me fui temprano entonces ya estaba así como que ya no me entró otro y raro porque me hubiera seguido a las 2 de la tarde pero ya no podía más ¿verdad? y ya estábamos panzones pero hubo un momento donde estábamos en la terraza antes de las 8 de la mañana a ver ojo también si nos amanecimos porque era año nuevo pero como por ahí de la 1 de la mañana no 2, 3 de la mañana estabas tú en el columpio y queríamos como el karaoke y toda la cosa y yo ven no sé qué un shot es que tú también me querías dar y dijiste no, no, no sé qué y entonces como que Chris también o sea sí ahorita sí tómatelo tómatelo pero tú estás como renuente y es cosa rara porque mi amiga también es de carrera larga pero ahí vi los ojos brillosos ¿neta? un cristalismo cristalinismo como se diga en los ojos de verdad muy cañón yo ahí y todavía te dije o no Dani aquí está Dani Deis mi esposo ¿tú sentiste algo raro? sí ay Dani pitoniza lo comentamos lo comentamos lo comentamos dijimos güey Fer se ve Ferca se ve rara o sea se ve se ve rara se ve algo ahí está pasando pues ya estaba panzoncísima pero no sabíamos pero no sabían ¿cuántos? o sea en diciembre ¿cuántos meses tenían? o sea dos no meses nada o sea que teníamos semanas de estar empanzonados se supone porque ay mira yo no entiendo eso de cuando te embarazaste no sabemos todavía el día exacto pero fueron las fechas que estábamos en Culiacán o sea fue como la primera semana de diciembre que pues que pegó o sea habrán tenido como tres semanas ajá o sea punto exacto tres semanas iba para el mes pero tú no te sentías extraña o sea se te veía como un brillo importante mi amor ese es natural ese es natural o sea perdón perdón ¿no? sí no no ese ya viene incluido claro que sí pues yo me sentí porque yo Ferca no mames sí estaba enojada y yo güey ya no me entraba el alcohol mira lo que es el cuerpo porque si no imagínense igual no hubiera pegado güey porque fueron fiestas de navidad posadas me gusta el le empino el codo y está cabrón sí 8 en la mañana con usted ¿quieres otra vez cruzado? un cruzadito estos son 10 ¿no? a ver esa es la tuya esa es la tuya cruzadito agárramela ahí están pasando los esquites con patitas de pollo y así le digas esquites porque va a querer Cris es su cosa favorita ahí va dice ok ¿por qué te fuiste a los golpes con Jordan Kimball? super elabora dice Cam Guión Bajo Alcaraz 31 ¿qué es el programa? es en el programa que se ubica en Estados Unidos sí en el Bachelorette ¿qué pasó? ahí estuve la temporada 6 entonces la temporada 5 quisieron como hacer el mismo la misma grabación en donde este chavo el güerito va y le quita el oso de peluche o sea va y le quita a la pareja le quita el oso de peluche y lo avienta al mar temporada 5 entonces en mi temporada como que lo quisieron volver a hacer ¿no? en las 6 en las 6 entonces yo estaba con la chava o sea le estaba dando ¿qué estabas haciendo con la chava? cuéntanos sí elabora a ver espérate primero que nada o sea el programa se trata de entran o sea ¿cómo se llama Carla? no yo sé pero lo que voy a decir ¿qué tenías que hacer específicamente? yo estuve en el Bachelorette en donde es la chava con 20 cabrones y ella escoge ¿no? se va eliminando pero donde pasó la pelea porque es un fin de semana para uno chicas tranquila no es que no hay reality ¿eh? ¡Woo! entonces la temporada esta que viene siendo Bachelorette Paradise estamos o sea los All Stars de las temporadas anteriores en una isla entonces a mí me tocó grabar con una chava donde yo le daba fresitas entonces esto no era planeado mandan al güerito o sea quise hacer lo que hizo en la temporada 5 o sea que fuera y me quitara mi piñata que por hecho me la grabé me la quim y me la pinté o sea tú le regalaste una piñata por mexicano sí o sea por mexicano o sea le puse una piñata entonces iba a ser medio romántico como el date iba a ser muy romántico le vendo los ojos la rompe y caen pétalos de rosa traía pétalos porque nunca se rompió la piñata no pues nunca no llegamos hasta ya sé y te agarraron ahí entonces va el chavo y le dicen ve quita la piñata Crisen y aviéntasela al mar y pues muy evidente el güerito va y me la quiere quitar y pues yo la verdad si me paro y me salgo del papel digo no ni madres güey o sea no me vas a hacer ver como un cabrón o sea un pendejo en televisión y aparte pues soy mexicano ¿no? no que te conozcan se salió lo culichi no manches soy de Cullacá digo pues cabrón no ni madres entonces como que me quieren hacer a mil el feo ¿no? y pues la verdad si no me dejé me levanté lo agarré del cuello lo borqué y si nos salimos de papel entonces el güerito como que si me casó a agarrar y me aventó y pues si nos fuimos a golpes ahí pero cuando dices me saca o sea me salí del papel o sea todo este reality también tiene su parte actuada sí claro pues actuamos y todo eso pero entonces llegó un momento donde como que si se pasó de lanzanos pues yo la verdad dije o sea un programa es un programa pero pues no me vas a hacer ver como un güey en televisión nacional eres mechacorta sí entonces sí dije no me dejé dije pues cabrón ni madres y si nos fuimos a golpes y pararon toda la producción pero pues como que les gustó porque pues vieron cuando lo correté a él y fui detrás del güerito y luego ya vino como la parte de como el típico este como se llama no confesionario como cuando hacíamos como en la isla el pues la entrevista sí el meet cuando ya están todos ahí juntos ya viéndose a la cara en otro momento y empiezan a entrevistar y algo te dicen ¿no? de por qué te fuiste sí por qué te fuiste pero pues yo la verdad sí dije sabes que pues yo tengo contrato pero yo la ata decidí salirme me salí o sea pues yo la verdad dije prefiero verme como un hombre o sea lo que soy y no dejar que un pinche güero venga y me la quiera hacer de pedo en televisión no ni madres ¡Eso es tu papá gordo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, oye, oye! ¿Y por eso te lo tatuaste entonces lo llevas en tu sangre? Sí entonces como fue una fue una parte muy grande que pues la verdad sí explotó en Estados Unidos donde dijeron ¿qué pasó? ¿qué pasó? Con la piñara y pues me tatuó la piñata porque pues los americanos me dicen oye, tú eres el que te braste por la piñata no, así soy yo ¡Muy bien, Cris! ¡Muy bien! ¡Arriba México, cabrones! ¡Viva México! Amigos Me gusta esto lo de la papa me gusta lo de la papa aquí así el papismo siento que allá no están comiendo nada el calor está duro pero a ver este es de arroba domyabi a ver, dice ¿arroba qué? arroba domyabi ok es que se ponen los nombres Ferca ¿qué haces para que los chismes de Cris no te afecten? ay, su puta un tequila me lo podría tomar ahorita pero ¿qué hago? híjole yo soy bien intensa gente hermosa ¿no? ¿me conocen? hola soy súper intensa soy virgo soy actriz soy pasional y no les voy a vender piñas de que ay o sea, sí se me resbalan porque he aprendido obviamente a confiar en mí primero y lo que yo hice con él al sostener una relación con él siempre fue confiar porque es lo primero que pido en mí y fue de las cosas que ya lo sabé que le dije yo te doy por completo mi confianza si tú la cagas o sea, no mames o sea, la vas a cagar entonces ¿qué hago? si vienen de gente que la neta no me interesa me viene y se me resbala tengo mucha claridad y seguridad de qué es lo que tengo yo con él detrás de la puerta porque también es la realidad o sea, no tanto el show sino lo que tenemos en casa lo que es él y lo que me demuestra a mí entonces eso me han dado las bases para que me entre me salga y me la peleen ¡Eso! ¡Bien, amiga! ¡Muy bien! Yo sí ¿no? Pues como debe ser y la preguntita de... ¿Qué más? Más, Cris dame tócamelas las preguntas a ver las preguntas tócame las preguntas tan buenas, ¿eh? estoy tan lista déjame agarrar agárrate ya lo leí agárrate 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 Susana Nicorna ¿tendrás más palomitas? por favor siento que me hace falta ya me acabé te me hace falta porque agárrate 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 está buena sí, está muy cañón ay, me voy a traer dice ¿cuándo le vas a proponer matrimonio a Fer ¿qué? ¿qué le pregunta? ¿qué le pregunta? de Avid tercera ¿Avid tercera? Avid tercera pues ya están los planes ¿cómo me da? ya están los planes ya están los planes claro que sí pero pues yo la verdad sé que Fer que es muy parrandera le gusta el el desmadre entonces sí la verdad sí quiero que lo disfrute entonces ya que tenga el bebé si Dios quiere el año que entra se los prometo y se los digo aquí en exclusivo me voy a casar oigan es que sí se tienen que casar eso es un ¿qué tal se la pasaron en el fiestongo? no estén ahí en mi boda que fue el civil repito porque la gente se ofende ¿no? como de ¿por qué no me casan? se ofenden ¿qué vamos a decir? pero se van a casar o sea por civil o también religioso que creen en algo yo sí me quiero casar en esto tengo varias familias en Estados Unidos ¿son ateos? ¿creen en Dios? ¿en qué creen? no sí creemos católicos yo soy católico por la iglesia sí creemos en eso exacto y creo que está padre en eso la verdad ya se hace una roda es que para mí es como un trámite en la neta o sea claro que creo en Dios y todas esas cosas pero luego la iglesia yo tengo mis temas pero sí lo hemos platicado sí es como un rollo de queremos hacerlo también religiosamente y pues nada por irlo por los papeles porque aquí es gringo ¿cuándo van a ir? qué boniceres así están los amor realmente fue un negocio ¿quieren los papeles? ¿un negocio? sí pues para que me dé ¿tu nacionalidad? su green card sus papeles no pero sí nos queremos casar como debe ser y sobre todo por la familia al final lo cuentas Cris y yo rápido morimos por eso siempre fue lo que nos unió por tener una familia y esta familia se llama Estrada Quirós y venimos de familias con mamás y con familias divorciadas entonces pues queremos darle un núcleo a nuestro hijo y entonces es lo que vamos a hacer que nos adelantamos no seguimos el proceso pero al final lo cuentas el compromiso ya está entonces cuando quieras pedirme mi amor adelante estoy tal bueno ya te medí pero no hay pena si ya estás dada pero no estás pedida ya estoy muy dada ya estoy a ver agarra tu una de te dice aquí era mía esa tú ya la agarraste tú 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 de ti sí de mi tipi dice ¿te imaginabas como mamá? yo quisiera echarme un drink pero la puedo contestar este la neta dentro de o sea era algo que yo sí quería pero voy a ser bien honesta o sea como que lo veía bien lejano para mí o sea como que no lo veía que fuera para mí ¿sabes? tú sabes conoces mi historia mi vida mis loqueras también luego me entraba como el súper grinch y odio el amor y así y también yo vengo con temas como súper complicados de mi familia y digo o sea me parece que es una responsabilidad súper grande y obviamente también venían estos miedos de pues yo no quiero que mi hijo crezca en un con papás divorciados digo si sucede el día de mañana considero la neta que vamos a ser grandes socios nos llevamos increíbles por supuesto que es la primera vez que creo en un cuento de hadas y sí lo quiero para el resto de mis días la neta pero no me lo imaginaba y hoy que lo estoy viviendo a veces te juro que me cuesta trabajo decir ¿cómo? o sea ya tengo 23 semanas o sea me quedan 4 o 5 meses o sea ya vas ya es realidad y lo único que estoy haciendo es solo fluir dejarme llevar con mi instinto y también te lo agradezco me lo has hecho súper liviana o sea has sido muy buen partner en esto del embarazo porque está cabrón las hormonas entonces pues nada mejor hasta cuando salga y educar a un pirinola iba a ser muy complicado pero pues estoy lista ¿no? pues ¿qué te puedo decir? ¡Qué miedo! A ver esto es de Cari guión bajo AGR 56 ¿alguna vez te han rechazado en un papel? cuéntanos claro por supuesto un chorro amo esta carrera es una carrera padrísima pero es una carrera que te tienes que enfrentar con muchos o sea tienes que hacer 10 casting para quedarte en uno tienes que enfrentarte con inseguridades porque a veces dices ¿por qué no me quedo? ¿por qué estoy fea? ¿por qué estoy chaparra? ¿por qué no estoy gorda? ¿por qué? ¿no? entonces y a veces no depende de ti la neta no tiene nada que ver contigo ni si eres buena o mala actriz simplemente tienes que dar ¿no? como con el papel o como que en el director como vea ese personaje y si 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 juntas esos requisitos entonces sí a veces pues es horrible me han rechazado muchas veces pero creo que esta carrera es de resiliencia por supuesto o sea de mucha resiliencia y de y de tenacidad no la puedes abandonar porque te digan que no una y otra vez ¿y tuviste un papel importante que te dejó marcada muy cañón? Selena tú lo sabes o sea a mí estuve así de ser Selena y era mi papel favorito porque además yo en lo personal soy súper fan de Selena me sabía su historia y estuve así nadita de que fuera mío las cosas pasan por algo y entonces sí fue tú sabes que estaba frustrada así como un mes así horrible fue de los proyectos que sí me costó mucho trabajo como superarlo que hasta tuviste que como que tenías que ensanchar tu cadera claro tenías que subir de peso para llegar como al personaje y hacerlo pues subir el cabús que lo tengo pero no tan lleno como la señorita no pero exacto o sea un papel requiere de muchas cosas o sea de pronto piden papeles de muy delgada de pronto de con más peso no sé wey las cejas yo tocaba que me las tapaban y me las hicieron súper como de chola o sea es muy específico y esto esto requiere de un trabajo previo pero pues tú llegas a un casting y no sabes como que te espera y yo me acuerdo perfecto que ese papel si lo sufriste muchísimo porque aparte no la veas contar y me dices wey estoy en un proyecto muy cabrón que estoy segura que me va a quedar wey sí fue de las que más me frustré y me enojé y pataleé y menté madres y dije puta madre ya no quiero ser actriz o sea sí fue de los primeros que hice berrinche berrinche y ya uno lo supera y vendré ese papel de María Félix ah no va ah no 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 te amo yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y te lo he hecho él sabe perfecto o sea en el momento que sea a ver siento que primero así Cris agarra una pregunta y tú tú pregúntate porque tú hiciste pregunta para ti ok sí no sé por qué hice y ahora agarra una de Cris para que tú se la preguntes ahora agarra una de Cris échale dice este es de alan.espinosa Cris cuál es el sueño que te falta por cumplir yo la verdad sí voy a lo voy a contestar pero sí voy a tomar un tequilita ah no pues sí no eso es mi marido sí eso yo también quiero un tequila Susana por favor Carlita por favor para brindar o sea vamos a brindar no sé qué va a pasar te lo vamos a brindar voy a brindar con un tequilita en un shot en un shot es que este es agüita sí yo voy a brindar con si es tequila de verdad es tequila a ver déjame a ver huele sí sí es está tan buena la pregunta que croqueta de cotton y tequila la galletita bueno yo voy a brindar contigo Cris y con Fer Carlita brindemos qué calor por los sueños y por todo eso no me lo voy a echar de fondo de cálmese no señor director yo siento que sí se merece no porque no me quiere ver ahogada no tú sí tú sí no está como Tania y tú va para ahora yo a huevo salud arriba bueno ya dije salud a ver entonces es tequila y luego pregunta aquí lo voy a dejar bravo ¿cuál es tu sueño que te falta por cumplir? casarme eso casarme de plano yo siempre soñaba con una boda con la persona indicada la persona correcta y pues como dices Carla o sea uno pone Dios dispone sabe los tiempos perfectos y con quién yo creo que por algo me sacaron de Estados Unidos y me trajeron a México porque pues iba a conocer el amor de mi vida que se los digo Ferca la amo en realidad yo no estuve acostumbrado a tener una mujer como Ferca entonces yo la verdad sí lo valoro mucho y se los prometo y se los juro que el año que entre yo pienso casarme y te llevas una tipaza una chingona y es mi amiga y más te vale que la cuides que si no tienes aquí a todo el pinky se aquí a los pinky que están aquí presentes siento que no están tomando los de aquí vamos a brindar todos venga porque porque sea salud siento que los directores no están tomando porque estamos dirigiendo ah estamos gorditos Donald Iván producción siento que no están tomando para Cristian ay Cristian gracias gracias por amarlo amarlo yo quiero ser madrina de algo eh aunque sea de cojín no 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 que pasa para Cristian no hay madrina de cojín de la iglesia pero aquí nadie va a ser de cojín no chingues de anillos de anillos puede ser tú no sabes de que puede ser madrina tú no te adelantes tú no te adelantes no sabes de que podría ser madrina no de anillos tampoco ¿por qué no? ay Dani Dani de Arras Arras lazo ah pues tú me pones pero de algo chingón nos ponen porque nosotros fuimos cómplices también no jodan primero tú ok la mía dice así es cierto que estuviste al borde de la muerte arroba ney.esi ¿quieres saber? ve la primera temporada capítulo cinco o no sé tres tres muy bien pero quien que nos cuente un poquito pues podrías ser padre que contaras como sí pues sí algo sí estuve al borde de la muerte no es choroneta a los 22 años tuve ahí un tema del sistema inmune se volvió loco mi cuerpo este mi sí como yo y me detectaron ahí una serie de enfermedades pero no lograban como que mis órganos se inflamaron produjeron agua una loquera y el punto es que pues ya era como de wey no pues esta tiene lupus neta no o sea se va a quedar así con lupus el resto de sus días y luego estuve muy grave porque las paquetas se me bajaban la verdad la cosa estuvo fea me tuvieron que hacer como se llama en inglés el chuk chuk porque lo haces muy bonito el... lo sé la parás el chuk chuk que te limita el pecho gordi ¿qué lo has hecho en inglés? los este ¿cómo se llaman los? los electroshocks shock 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 a ver tell me tell me again entonces sí sí gente por unos segundos yo me fui al más allá por eso es esta cosa de negro porque me convertí en ¿viste la luz? no es que veas la luz pero sí tuve desprendimiento o sea yo me vi a mí o sea yo me desprendí o sea mi cuerpo físico estaba ahí y yo me vi a mí misma ¿te viste acostada en una cama? sí camilla y todo sí todo y vi que yo no a una niña chiquita que no sé si era yo o no sé una hija que me espere del más allá no sé pero me vi a mí y yo o sea sí fue terrible no entendía nada era de cómo yo estoy tirada pero yo estoy aquí pero además tenía a otro señor en la esquina del cuarto que sabía que era mi abuelo mi abuelo nunca lo conocí el papá de mi papá sí vi cosas de otro mundo la neta sí fue cañón ¿y sentiste como este desprendimiento? o sea no es que lo sientas te voy a decir una cosa cuando estaba yo todavía consciente aquí de que me sentía muy mal sí había una sensación Carla que es ¿cómo decirle? ¿se acuerdan que antes se usaban las cosas como con dímer? o sea que era como como que si te fuieran apagando una vela o sea literal es güey yo no quería cerrar los ojos porque me iba a morir o sea me daba pavor como que le agarraba la mano y decía ay mamá no me dejes dormir porque me voy a morir entonces si sientes que la vida se te va no vi el túnel si te pasa la vida como rápido esto de las películas ya sabes así de como flashazos pero lo más fuerte es eso y lo he trabajado en terapia es este desprendimiento de mi cuerpo físico con mi alma reconociéndose a mí misma diciendo güey me tengo que despedir o qué onda no estoy entendiendo sí estuvo cañón o sea sí tuve los momentos ahí de no estar en este plan ¿y cuánto tiempo estuviste en ese? en el hospital un mes y medio o sea sí fue un ratote sí fue una locura pero gracias a Dios que estás con nosotros estoy aquí dando lata dando lata sana y rigurosa y güey ardiente ardiente y así pasó ¿cómo ven? vean el primer el tercer capítulo de Pinky Promise primera temporada para que sepan toda la historia de Fer sí estoy muy lista Chris estamos muy listos yo no este es de Mariana Palacio OF ¿quién te cae mal de Guerreros 2020? queremos nombres a ver déjame ir por la papita no la verdad a mí no me cae mal nadie de Guerreros simplemente fue una competencia sí éramos rivales pero yo creo que al fin del programa todos éramos amigos unidos sí hubo un pleito entre Maki y Ferka porque pues Maki me tiraba ahí la onda a mí también pero de que me cayera mal alguien la verdad para serte sincero sí me sigo llevando con todos y hablo con todos y mi respeto para todos pero pues ojalá regrese en la segunda temporada y ahí los veré ya muero porque pero espérate un segundo stop watch and fire but stop no a ver tuvo un pleito Maki con Ferka porque te estaba tirando la onda a ti pero el pleito o sea fue directo con ella de oye cálmate ya no me eches tanto el perro no pues yo o sea yo como que hubo pleitos entre ellas dos entonces yo y Ferka ahí andábamos entonces sí se me hacía como falta de respeto porque pues igual si me tiraba la onda entonces pero de que me cae mal la chava no claro que no o sea nada más le dijiste oye bájale dos rayitas siento que ya tengo pareja sí pues tengo pareja estoy con Ferka y luego pues aparte no te conviene porque es cabrón a mi vieja así que son tus pedos a mí no me metes en tus pedos pero pues no la verdad se me llevo con todos ¿estás seguro? sí sí es que la neta porque wey en el programa que estuvimos yo soy Clara contigo sí contigo no este es amigo de todos los niños de todos los niños o sea la neta es bueno y también no se mete en temas o sea si no le caes como también como que también ni pela la verdad muy polite sí es bueno tiene más estómago que yo ¿no? sí qué bueno sí la neta no tiene pleito con nadie pero eso hace como el equilibrio sí y a mí me ateriza y luego me dice ya relaja la vena ahora le vas a preguntar a Fer no no es tú es tú ya es tú ya no es así tú agárrate siento que nos están tomando por allá este es de arroba juan gm2 ¿qué fue lo que te enamoró de Fer ahí está mi chup emana pues me hizo buen jale nada más no manches me hizo buen jale y luego pues aparte es mayor que yo nada más oye también tú ¿qué tiene que ver? me enseñó unas cositas experiencia muchachas no es edad me enseñó unas cositas que yo no sabía ay este cabrón fue tu maestra quemándome la edad sí una experiencia no pues abrió el cajoncito y sacó juguetes y dijo espérate espérate por ahí no he pasado yo sí muy inocente tú chiquitito no pues a ver es como se los vuelvo a repetir o sea Fer es una mujer o sea es una mujer que yo la verdad no estoy acostumbrada a haber tenido antes una mujer o sea nos llevamos muy bien o sea yo veo a Fer que digo ¿por qué no te encontré? o sea hace 5 años antes o sea cuando yo era futbolista porque yo cuando era futbolista viví la mejor etapa de mi vida seguro hubiera sido muy mamón y sangra no claro que no vi la mejor etapa de mi vida de futbolista los futbolistas todos tienen 80 viejas la neta no no ¿hay aquí el familiar futbolista? sí no marquitos pero bueno entonces yo cuando vi a Fer pues sí la verdad sí dije o sea sí es mucho para mí o sea estoy pidiendo mucho es una viejo es un viejo no no dije yo la verdad pero pues como que me la fui ganando ¿no? me la fui ganando poco a poquito y la verdad yo veo a Fer y cada día que la veo y me despierto al lado de ella digo como que más me enamoro de ella ¿no? más me enamoro porque sonríe a las mañanas sonríe a las mañanas nunca está de malas o sea me levanto yo y me tiene el desayuno son cosas de que dices tú detalles muy cañones sí muy detalles que uno aprecia ¿no? dice de aquí no me muevo y de aquí soy y pues la verdad sí me tiene loco y me tiene enamorado Fer fíjate la neta fue fue té de calzón fue una brujería té de calzón claro que no si eres así lo que pasa es que no habías sacado este tema tuyo ¿no lo habías sacado? tan así tan cute güey sabemos tus historias tan dócil ahora ya estás enamoradísima y ahorita sí ya estás sacando muchas cosas muy bonitas que tú tienes pero que no las podías sacar antes gracias amiga amiga date cuenta amiga date cuenta que chisme híjole me quiero echar un shot no quiero contestar no sé qué hacer ¿quieres contestar a tu hija? a ver a ver cuál es tu pregunta la pregunta dice ¿por qué ya no eres amiga de Fernanda de la Mora? arroba escarrol deje ¿quién dice Fernanda de la Mora? perdón o sea eso cortenlo perdón este quiero cortar no sé quién es si me quemo yo te quemas tú no lo voy a cortar a huevo a huevo no mames si quieres que lo dejemos lo dejamos ¿quién es? no es que ¿dónde estuvo ella? ¿cómo? todo solo lo voy a contestar nada más por gusto este tampoco saben estos o sea también chinguelos a ellos pero solo a mí nadie sabe quién es me voy a tomar un show porque nadie sabe que chingue su madre a ver pásame las croquetas del cotton o el huevo el huevo vamos a vomitar bueno no sé a ver qué dicen allá dámelo piqui lovers huevo huevo croqueta huevo 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 ay espérate no espérate espérate pero si es de hoy no no manden no me vaya a dar si es de hoy no me chinguen yo muy valiente espérate espérate traigamos la ollita espérate nadie sabe qué pedo eso venga una dos dos no mames te amo te amo eres una chingona no mames wow dame what the fuck ay Dani estás huevón yo quiero vomitar nada más somos huevos de Dani solo del ganso que se trajeron estás bien amiga aquí es mi embarazo aguas que así empecé aguas que así empecé güey si te lo comiste si no quieren una pizza para para no quieres una pizza un pedacito de pizza ahorita así no estoy bien si no 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 te llamas este es como que mi chaser porque lo he hecho muy bien si yo también quiero chaser porque siento que ya también nunca se ha echado un huevo así ya completito vente hermosa sí claro no respiren y ya ay si se han tragado peores cosas no bueno y luego no quieren un pedacito de pizza de pizza hot para que se me pase para que se me pase o que quieran un traguito para que se me dé el rico sabor pizza gold claro que sí de pizza hot bravo que delicia que deli gracias oigan además tenemos aquí a los ganadores de las dinámicas que hizo pizza hot padrísimas mandando sus videos y toda la cosa oigan que padrísima sí y están aquí presentes cierto no a ver hagan ruido chavos con costra de queso es lo que te decía es increíble costra de queso la costra de queso está buena perdón voy a agarrar una servilletita una espesa está buena esta es mi favorita la de costra está buenísima yo nunca he probado costra de queso nice y siento que le va a caer muy bien a bebé creo que ya tenía hambre de eso ya se estaba moviendo como que estaba ahí pido comida a ver sigamos con las preguntas vas tú o yo el preguntismo quien primero tú quieres o te la echo o te la dejo te la dejo caer dice tuviste algo que ver con alejandra guzmán sí o no arroba ronald guión bajo ribas güey la pista se me está yendo para otro lado respira manos se te va la altura ronald guión bajo ribas claro que no yo y la señorita señora guzmán no tuvo nada que ver simplemente en su tiempo fue de yerno y suegra pero hasta ahí no más y se los voy a repetir no hubo nada entre nosotros estás muy guapo amigo nunca te hizo así como ojitos no fíjate que ni ojitos ni nada yo se los hubiera muy respetuosa muy respetuosa la señora la verdad y la sigo respetando porque pues yo para serte sincero crecí escuchando su música ¿no? entonces la señora pues hasta puede ser mi mamá pero pues la verdad sí como que cuando salió el chisme esto como que sí me afectó porque pues yo la verdad la gente no sabe lo que pasamos lo que vivimos o sea todo lo que pasamos entre cuando éramos familia ¿no? entonces como que sí me me da pena ajena a mí que la gente diga esto de la señora porque pues yo la respeto y la sigo respetando y créeme que yo no tengo nada malo que decir de ella porque conmigo se portó a toda madre y señora Guzmán un fuerte abrazo y la sigo respetando y ya no siga creyendo los chismes bravo todo un caballero quiz a ver Alejandra Guzmán si puedes venir a Pinky promes estaría padrísima también aprovechando ¿no? a ver si vienes ¿qué opinas de las declaraciones de Fría Sofía sobre tu relación con Fer? ¿arroba quién? arroba Xochit John Bajo Parra ok ¿qué opino? pues la verdad pues no tengo nada que opinar porque eso fue hace tres años ya lo he pasado pisado y pues yo la verdad vivo en el futuro ¿no? y pues no tengo nada que decir malo tampoco de Fría Sofía lo que sí te voy a decir y te voy a dejar muy claro es que ojalá hagas las pasas con tu mamá porque madre solo hay una y yo la verdad amo mucho a mi mamá y las veces que estuve con ustedes pues sí la verdad tu mamá nunca o sea nunca te faltó el respeto enfrente de mí ¿no? es todo lo que voy a decir yo porque pues yo la verdad no lo vi y pues vive y deja vivir porque pues yo la verdad soy muy feliz y con cerca es mi todo y si te pica pues ráscate que me lea él porque yo no he leído dos a él ¿te acuerdas de acuerdo? falta la última pregunta ¿no? ay Dios mío sí y es la última ¿verdad? la última y nos vamos oh my gosh este es de arroba monsestrella cuéntanos cómo fue lo del audio de Cris que se filtró en guerreros ¿cómo fue el audio? no pues yo creo ¿sabes que hubo un audio? ajá que te digas pues yo no sé cómo lo agarraron ahí cómo fue el merequetengue estuvo horrible porque yo a mitad de programa en vivo de repente ven cerquita así como de ya sabes en el salón de paz al frente y pues me entero de este audio horrendo y pues obviamente a mí de entrada a mí no me gusta que me vean la cara ¿no? o sea yo soy muy clara y luego enterarte como de estas cosas porque pueden ser chismes y diretes y la verdad que como te dije o sea a mí me vale madre lo que puedan decir mientras yo no lo compruebe como que pero neta era su voz y decía que poca madre sí fue muy incómodo dije ay como dijo eso y ya después hablamos arreglamos las cosas y ya pero pues ¿qué te puedo decir? ¿cómo se filtró el audio? pues no sé ahí las cosas y el audio es de lo que estábamos hablando hace rato ¿no? ajá un audio de conversación tú con Frida Sofía no con Frida no con la ex de Miami Frida Frida ya es de antaño también ustedes ya o sea ya la señorita ya huele al libro viejo no pues es que la verdad oiga ya está empolvado ese tema 2018 supéralo mi amor ok ya y entonces yo creo que ahí se confabularon hicieron ahí cosas y entonces fue un mariquete o sea tuviste una novia después de Frida Sofía sí que fue la que la que filtró como un audio ahí rato ajá sí como que se hizo amiga de Frida Sofía y pues aprovecharon de que pues yo estaba con Ferca a ver me molestaban en mi celular no muchas cosas gente muchas cosas te escribían a ti pero sin conocerte claro pues porque les molestaba les picaba la colita sí y como le dijo si te pica te rascas les incomodó que miren con quién está oiga muy bien pues acabamos esta ronda de Pinky Shots gracias Susana Unicornia nos tomamos algunos Susana Unicornia yo sí sí te voy a pedir te voy a pedir bozos de tequila porque pues quiero brindar sí un brindes especial ok otro es un brindes especial nunca me han pedido como tanto brindes y quiero que Dani Deys esté presente aquí por favor Daniel Díaz esposo mío ya eres esposo ya esposo que quieren a ver pásale por favor para tomar es que quiere no sé no sé amigo qué va a pasar no venías preparado el señor Daniel Díaz con usted Susana no sé qué va a pasar a ver esposo mío que quiere que Cris quiere brindar con nosotros es que a ver aparte somos ¿por qué estás tan alto? no siéntate abajo más así ¿dónde brindamos? no pues ahorita que traiga Susana Unicornia bueno se acabaron las rondas de las preguntas claro que sí no se han acabado espérate no faltan más preguntas esta pena se empieza señora siento que también sírveles a los Pinky Lovers porque si no después van así ¿sabes qué decirlo? que todos vamos a brindar todos vamos a brindar todos vamos a brindar sí todos vamos a brindar en vasito no de ese no otro Susana Unicornia ¿les puede servir por favor unos así tantito para cada uno? ¿por qué vamos a brindar? bueno pues ahora nos toca la pregunta nosotros la pregunta no ¿cómo que les toca a ustedes no? espérate ¿estámos? 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 ahí están produciendo viene una viene una nueva sección sírvale minishot no pero ¿se puede una pregunta? claro que sí pero sírvales un minishot producción está enterada de esto producción está enterada de esto ok bueno pues yo sí quiero brindar hoy porque pues Carlita yo desde que te conocí la verdad te agarré mucho cariño eres una tipaza y la verdad veo como tú y Ferca se llevan cuando se abrazan como Ferca siempre me habla de ti me cuenta todo y te admira te admira mucho entonces yo las veces que hemos convivido contigo y con Danny Days la verdad me quedo sin palabras porque yo llego a la casa y digo oye Carly y Danny tienen algo muy especial y se los digo en serio se los digo muy en serio entonces para mí eso es muy grande para mí eso es muy grande entonces te quiero preguntar una pregunta Carlita ¿quieres ser la madrina de Leonel? está aquí ay no ay no ay sí sí ay sí ay sí ay sí salud 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 alejado alejado ay nuestro alcalde creo que sí no 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 salud ¡Salud! ¡Toma, besos de mi mano! ¡Te amo, padrita de amor! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Bésense! ¡Me estoy metiendo! ¡Eh! ¡A ti de la luz! ¡Vamos a ser padrinos, Daniel! ¡No puedo ser madrina! ¡Son los dueños! ¡No! ¡Todos, ¿no? ¡Vamos a ser los dos! ¡Tipo que hace un matrimonio! ¡Ya estamos casados, señores! ¡Ya estamos en madrina! ¡Exacto! ¡No, padrinos! ¡Gracias! Lo comparten con Lambda que... ¡Con Lambda que... ¡Ah, o sea, Lambda y yo vamos a ser padrinos! ¡Ok! ¡Salud! ¿O sea, quieres ser un padrino mamado o qué? ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias, gracias! ¡Esto no se ve qué pasa! ¡No, pero aquí también el Danny Days! ¡Claro que son matrimonio! ¡Claro que sí! ¡Oye, Alessi! ¡No! ¡Entiendo lo del padrino, madrina y así! ¡Y de verdad! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias, Cris! Porque ustedes saben lo mucho que los queremos. O sea, obviamente a Ferca yo la adopté después de la isla y que no nos llevamos bien. Como todo, ¿no? Empieza como medio random el asunto. Así es mi relación con los padres. O conforme pasó el tiempo nos hicimos sumamente amigas, nos entendimos, nos aprendimos y también nos respetamos en nuestros colores y todo lo que queríamos y todas las cosas que somos totalmente opuestas, pero creo que eso nos hace ser mucho más amigas y mucho más empáticas entre las dos, entendernos, valorarnos. Y como lo dije hace rato, o sea, en el momento que tú conociste a Cris, siento que tu brillo se potencializó de muchos aspectos. O sea, en muchos aspectos. Y yo lo platicaba con Daniela y le dije, güey, espero en Dios que llegue una persona correcta. No quiere decir que antes hayan sido incorrectos, pero siento que no te llenaban y no te hacían sentir tan plena. Y hoy por hoy te veo plena con Cris. A Cris, desde el día uno que llegaste aquí a la casa, de verdad, nos transmitiste toda la buena vibra, el amor, la confianza. Eres un chavo súper auténtico, súper neta. Y que probablemente cuando habla la gente por afuera y dicen cosas, a algunas personas les puede causar issue, pero nada como conocerte en persona. Y creo que esa es una cosa importante que hay que seguir comentando y que lo seguimos diciendo en todos los programas, no juzguemos sin antes conocer a la persona. Y nosotros dos hemos tenido la oportunidad de conocerte y ha sido increíble. O sea, ha sido un amigo de verdad leal desde todo. O sea, y te puedo decir que también lo de Cotton, de la perrita, o sea, todo lo que hiciste, todo el esfuerzo. O sea, cuando yo, cuando, cuando, cuando tuvimos que perder a Candy, que era la primera perrita que había llegado en diciembre y como yo estaba muy mal con lo del tema de mi papá, tú, tú te encargaste de resolver todo para que llegara. Una perrita, una, una hijita nueva a nuestro hogar e hiciste todo lo posible. Y de verdad, este corazón que tienes es impecable. Y gracias de verdad a los dos por ser parte de nuestra vida, por ser nuestros amigos incondicionales. Todo el tiempo hablamos de ustedes, todo el tiempo son eso. Somos amigos, somos familia, vivimos a una cuadra. Y de verdad, gracias por tenerlos en nuestras vidas. Y me siento sumamente orgullosa de que me hayan nombrado una rima. Ay, los adoramos, sinceramente. Me llaman allá, a mí el productor. A ver, ¿sí te lo tomaste o no? A ver, ¿sí te lo tomaste? Ay, Dios mío. Es que Dani no toma. Ya estoy peda, yo nada más de las emociones. Ay, güey. Bueno, ya me tomé tantito. Pero, ¿cómo son las cosas? Porque antes que Dani nos dijera, ya le habíamos platicado, le habíamos hablado. Entonces, el día que fuimos, el domingo, fuimos a la... Queríamos que estuvieras tranquila, porque te mandaban un mensaje que estabas en friega con lo de la boda. Entonces, dije, pues hay que aprovechar, vamos a ir a Pinky, a qué decir la cara, y a qué aprovechar. Mira, hace con nuestra relación, el caliente ni se siente, hija. Súbete al carrito y no se siente. No sabía. Como que no se siente. Sí, es que ellos fueron también a mi boda, a mi boda civil. Y les agradezco mucho que hayan estado. Para mí ha sido, y para Dani ha sido un regalo, haber podido hacer esta boda en plena pandemia. No estamos ya en otro semáforo, pero lo hicimos muy chiquito, justamente por lo que ustedes saben que no podemos hacer algo como tan grande, con tanta gente y todos los protocolos. Pero nos llena de alegría que hayan estado ahí presentes. Para nosotros son familia. Y esta siempre va a ser su casa. Y son amigos para toda la vida, de verdad. Gracias y gracias por nombrarme. ¡Tama Madrina! ¡Ya tengo otro ahijado! Te tienes otro ahijado, muy bien. Ya es mi segundo ahijado. El de Angie, Angie. Sí, yo sé, Mati. Matías es también mi ahijado. Ahora te toca un leoncito. ¿Por qué consideran que puedo ser buena madrina? O sea, ¿sí seré buen ejemplo? No, no, no. A ver, madrina no es igual a buen ejemplo. ¿Qué dijo? Oye, pero yo voy a estar siempre. Esa es la cosa. Es una responsabilidad, güey. Sí está cañón. Ser madrina no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Si el día de mañana nosotros nunca llegamos a tantas. No toca madera, güey, claro que no. Seguimos a donde estás. Calla. Tú, son los responsables. Y que nadie ni se haga el güey, ¿eh? No, 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 nada que una. No, porque como ya habíamos nombrado también a Lambda y como somos grandes amigos, todos somos una familia, pero que ustedes son matrimonio. Entonces, estas modernidades de familias, este, poli, polifamilias, pues así es la madrinada. Te toca ya tres, ni modo. Gracias, gracias. Pero los amamos. Gracias, yo también los amo mucho. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Oigan, a ver, pero siento que no trae su, tiene su drink. Usted, yo nunca, nunca, nos vas a sufrir esta otra vez. Estoy muy lista. Tienes, tienes, así, a ver, un refill, por favor. Algo seco. ¿Cómo van ustedes? ¿Quieres otro pinky drink? ¿Ya otro pinky drink? ¿Cómo van con el tequilita? ¿Todo bien? Sí, pues algo tienes, fíjate. Mira, de entrada tienes la cara de madrina, de madrina, o sea, ¿no? O sea, como que. Trin. Sí, o sea, imagínate, yo regañando todo el tiempo y tú decías, ay, que mi madrina me consienta. Yo los dejo hacer lo que sea. La unicornia madrina. Sí, es la unicornia madrina. O sea, como que sí tienes eso. Y eres, y no, te voy a decir una cosa, no sé si lo pasen, nos estamos haciendo como hacer lo que Susana emborracha al público. Tus valores, Carla. O sea, más allá, si eres la famosa, eres la espectacular dueña y conductora de Pinky Place, este, hagas lo que hagas profesionalmente, que yo te admiro, los valores que tú tienes, la familia que tú tienes, el gran corazón que tú tienes, por eso tienes esa responsabilidad y por eso se te brinda, ¿no? Por, ay, pues es que está de moda, ¿no, señora? Por el gran, los valores y la educación que tú tienes y me podría yo estar tranquila si el día de mañana no estoy, que está en buenas manos. Voy a más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, carita! ¡Bravo, gracias! Bueno, y que tenga un poco de dulzura en su vida, mi niña. Un poquito, un poquís. Un poquís. ¡Yo nunca, nunca, estoy nunca! Pues agarren sus vasos, hijos, porque siento que están muy de medio... Yo estoy. Yo estoy. Ok, yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Yo está tomando. ¿Cómo? Oye, no, pero yo lo siento por ti. Hasta el yo nunca, nunca, o sea, cuando, ya saben el juego, ¿no? Cristela, pero se lo enseñaste. Ya saben, porque no sé si entendió el otro. Pero se lo enseñaste. Si no lo has hecho, toma. Si no lo has hecho... No tomas. No tomas. Y si quieren elaborar, elaboren. Entonces, yo... Ya si no... Señora, siempre. Yo quiero decir el primero, yo nunca, nunca, de alguien de los Pinky Lovers que ganaron esta dinámica, que alguien me diga un yo nunca, nunca. Ah, ok. Esta es nueva sección. Que alguien lo platique. Yo nunca, nunca, ¿qué? Esta es nueva sección, ¿no? Toman, porque no saben. Ninguno tiene nada así. Yo nunca, nunca me eché un rapidín en el foro de Guerreros. ¡Uuuh! Yo nunca, nunca me eché un rapidín en el foro de Guerreros, claro que sí. Nuestros Pinky Lovers que están aquí presentes. No, la neta no. Se nos hubiera antojado cañón, la neta. Fíjate que sí. No, la neta. ¿O no, Gordi? Sí, sí. Sí, sí me hubiera antojado, pero... ¿Comparte al camerino? No. ¿Ni se podía, Gordi? En la alberquita. No, pues la verdad ni se podía. O sea, producción, cámaras por todos lados. No se podía. Pero no. Muy buena. Pero sí la pensé, fíjate. Muy buena y vamos a tomar todos por gusto. Si hay temporada dos, voy a ir a visitar o a ver qué hace. Y tomamos solamente por gusto. Por gusto. Sí, nada más por gusto. Y porque se nos ocurrió. Fer, vas tú. Yo nunca, nunca... Santo Cristo. Yo nunca, nunca... Ay, gordo, ¿qué oso? Pedos. ¿Te has echado pedos? A ver, de chat, tú... Tú, tú, tú. Es que no, es que siempre la pregunto. ¿Cuál? A ver. No, la de los pedos siempre la pregunto porque yo nunca me he hecho pedos. ¿Es pedorra o qué? O sea, porque... Soy muy pedorra, güey. ¿Ya lo sabes? Ay, güey. El turrún. El turrún y la diarrea en el lado del coco de la isla y todo el... A ver, ¿pero lo tienes o no? Yo nunca, nunca. Es que ya ella me conoce. Es que yo no pienso en sexo. Pues es tú. Es tú. Está bien. Yo solo... Sí, es que me quedé en las ganas. A ver, otro piso. ¿Qué otro? Yo nunca, nunca. Bueno, pues voy yo. No, a ver, va, va, Cris. Yo nunca, nunca me evento un trío. Yo no, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Salud! Solo voy a tomar porque qué padre. ¡Sola, sola! Qué padre. Voy a tomar contigo porque qué padre. Sí. Nunca lo viví. Pues hoy que ya estás casada, puedes negociarlo. ¿Cómo? ¿Casada ya lo negocio? Pues en unos años, yo no sé. Dile, ¿qué onda? ¿Te traigo un regalo, gordón? ¡Ay, Dani! ¿No? No, no estoy tan segura. No sé si él quisiese. ¿Y si pudiese? Maybe. No sé, pero probablemente... ¿Tú quisieses? Pues si se me ofrece, pues ¿por qué no? ¡Aquempa todas, eh! ¡Aquempa todas! Oye, 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 porque luego de unos que andan cariando mucho. A ver, Cris, tú. A ver, ya dijo el yo nunca, nunca. Bueno, a ver, te voy a otra. Yo nunca, nunca... Estés bueno, estés. ...me he acostado con la ex de un amigo. No, güey. No, pues no somos lesbianas, pero... No, pues no. ¿Amigo o amiga? ¿Amigo o amiga? Niño, niña. ¿El ex de un amigo? La ex de un amigo. La ex o el ex. Ay, Cristian, te estás pasando de listo. No, 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 no. Mamá. Ay, es que... Esa ni me la sabía yo. Pero sí te la sabes. Amiga, piénsenla si la quieren de amiga, ya sabrá. No, sí. Ya sabrá. Yo no tengo... Ya no sé. Sí te sabes la historia, que fue al revés. No, pues no sé. Sí te la sabes. Sí fue al revés. Sí. Bueno, eso ya es otra historia. Solita se ventó el agua porque yo ni sabía nada. Fíjate. Ok, yo nunca, nunca he entrado al baño de mi novio, ahora mi esposo, o esposa, o novia, o el sexo. O conyugue, o conyugue, entra al baño y ha olido horrible. O sea, de que acaba de hacer poco... Ay, gordito. ¿Sí? Sí, güey. ¿Qué quieres ir al baño? No se hagan ahí. Ay, güey. Está cañón, ya viví bien pareja. Güey, siento que en la producción se están haciendo los oxizos. Vamos todos. Tomen. Sí. Todos, sí. Y es muy incómodo, güey. Pues, mala, ¿qué te digo? Es más, tengo otro, yo nunca, nunca. Luego lo editan. No, luego lo editan porque me voy a echar... Bueno, den la ronda. No, échatelo. No, sí. Yo nunca, nunca he visto un derrapón en el excusado. Qué momento, qué momento más incómodo, ¿no? Porque uno no puede jalarle y revisar, y si hay más, pues echas más papelito, o hay un cepillito al lado del baño, y darle tantita vuelta para que... ¡Ni mames! La voy a quemar, me estoy diciendo, no lo digas. Es muy sencillo. ¡Ni mames! Güey, el famoso crayolazo, ¿por qué lo hacen? Yo no, yo no hago crayolazo. A ver, espérense, uno hace, te limpias, ves el papel, como todo el mundo lo hace, no me digan que no, lo tiras, le jalas, vuelve a revisar, a ver, o sea, porque es nada más le jala así, eeeh, eeeh, no, güey, jálale, revisa, y si se queda algo, pues eche más papelito, o hay un, siempre hay un cepillito al lado que nos ayuda, ¿no? El cepillito para lavar el... ¿Cuánto media hora vas al baño o cómo? No, güey, no, no, no media hora, pero pues un cepillito para medio limpiarle ahí. Y vámonos. ¡Qué incomodidad! Y más cuando vas a una casa ajena, pues güey, que ver ahí como el crayolazo es un Yo nunca puedo hacer el baño. No, dejen el crayolazo. No al crayolazo. No al crayolazo. No al crayolazo. Revisen, por favor, ¿ustedes lo han hecho? ¿Les ha tocado...? No. ¡Ay, vean, vean! Pero ¿les ha tocado a ustedes hacer el crayolazo? No, me ha tocado verla. A ver, siento que no están... ¿No? ¿Tú has dejado crayolazo? No. No. ¿Siempre muy clean? Sí, la verdad que somos cuidadosos. Cada... Ok, bueno. Yo he visto, pero no... Yo siempre soy cuidadosa. ¿Sí? Va a ser. Yo nunca, nunca... Yo... Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca he jugado... He estado con juguetes sexuales. ¿Qué te estás viendo? Sí, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué? A ver... ¿Qué va a hacer? Ya que me preguntó, sí lo voy a confesar ahorita porque... Fer, que tiene su cajoncito de juguetes, ¿no? Tiene su... ¿Cómo cuántos? Varios. Así que, como que abres el cajon y se atora, ¿no? No. No. ¿En serio? ¿Tiene su cajoncito? Entonces, la primera vez que lo vi, dije... Ay, güey. Porque si hay unas... Unas riatas que hiciste... Ay, cabrón. Ya sabe. Bueno, se llaman dildos. Lo que sea. Pero es un riatonón. Ay... No, pero también tienes unas las esposas. Entonces, sí le... Sí le... Un día hizo cajón. Pero... Ahora que fue el gender review, pues vino mi familia de Estados Unidos. Te estás pasando la lista. Vino mi familia de Estados Unidos. No te estás pasando. Y, pues, mis hermanos, pues... La vistieron. Y, entonces, mis hermanos dijeron... Te vas a poner estos tacones. No, güey. Cállate. Se para mi hermano, ¿no? Se para mi hermano y se sube a buscar los tacones. Está así buscando. Y jala un tacón. Y le cae un dildo de este tamaño como... Rojo. El rojo. El jumbo. El jumbo. Espérate. De doble cabeza. Entonces... Ojalá... Doble cabeza. Y le cae a mi hermano en la cabeza. ¡Pum! Le pega. Y al hospital. Y lo... De doble cabeza, mamá. Doble cabeza. Y lo vi mi hermano, güey. Pero espérense lo peor que hizo todavía mi cullado, güey. Entonces, pues, mi hermano lo agarra y dice... ¡Ay! Y empieza a gritar. Y lo empieza... Y sale a la sala, güey. Se lo enseñan mis mamás. Estaba mi suegra, mi hermano. Con la... Con la reata así. No, güey. No. Doble cabeza. Entonces, yo sí le pregunté a Fer Cois. Pero, pues... ¿Por qué se nos está en el cajón? ¿Por qué lo tiene tan escondido? Y hasta la fecha no me ha contestado por qué. Era una despedida. Que lo conteste. No, pues, que lo conteste, ¿no? Que lo conteste. A ver. Doble cabeza. No, amiga. Amiga, no, güey. Estaba muy escondido. Ya no sé qué decir, güey. Estaba muy escondido. Me lo regalaron. Estoy con las dos cabezas aquí. Ay, no. Señora. No, espérate. No, espérate. No, güey. O sea, salió peor. Mana. ¿Por qué tenías algo así en el cajón? Pues, porque me gustan los juguetes. A mí también, pero... Estaba arriba escondido. Se me ha olvidado. La verdad... Dice. No, no. En serio. Se me había olvidado. Porque con el embarazo, neta, hay una cosa que te vuelve distraída. Y entonces estaba arreglando. Y ese lo dejé ahí. Y le cayó a mi cuñado y no estaba en el cajón mágico. No, pues, sorry. Pues, ¿qué te digo? ¿Y entonces qué? ¿Sorry, pedori? Pues, ahí vive el dildo. Pues, ¿qué te digo? ¿Y cuál fue tu...? ¿Y tu cara con los cuñados y todo el mundo? Pues, trágame tierra y este. Ja, ja, ja. La rata, no sé qué. Y mi suegra, mis cuñados y con el dildo así. Y yo, güey. Ya dámelo. Y yo, ya, por favor, dejen de hablar de mis cosas. No, es que a ti te encanta quemar a la gente. Qué horror. Qué horror. Qué horror. ¿Qué te digo? Pues, nada. Sí. Pues, sí. Yo nunca, nunca he tenido una cosa así metida. Vamos al Pinky Challenge. Ay, gordas, quitas, cabrón. Ok, Pinky Challenge. Vamos al Pinky Challenge. Que se va a hacer por primera vez en Pinky, pero se va a hacer totalmente en vivo. Pinky Challenge. Oigan, este Pinky Challenge es, por primera vez estamos haciéndolo presencial. O sea, yo voy a hacerles el Pinky Challenge. Y cada uno tiene su pizarrón. Y entonces les voy a hacer unas preguntitas, ¿no? Padrísimas. Y van a escribir su respuesta y después lo enseñan a cámara a ver si se conocen un chingón. O si coincidimos o estamos para el perro. O están para el perro. ¿No? Estoy muy lista. Venga, gordi. Venga. Ok. ¿En qué fecha se embarazaron? Pues, lo más aproximado al evento. A ver si chicle pega. ¿Volten? ¿Principios de enero? Dicenme gordito. Un mes después. Ok. Te explicó la ginecóloga. Bueno, cuépa los dos. ¿O quién ganó a nadie? Cuépa, cuépa. Bueno, a ver, ¿cuándo fue real? No teníamos un número porque neta sí está complicado, pero eso es como… No número, pero… Yo pensé que era el segundo de enero. No, mi amor. Ella dijo el segundo de enero. El 2 de enero yo te dije a ti que estaba embarazada. Pues, ya estás pedo. Ya está pedo el niño. Ok. ¿Cuántos bebés quieren tener? A ver si lo hablaron. No lo sé. Espérense, ¿todavía no volten? Estás escribiendo mucho. Estás escribiendo, hermana. Sí, ¿qué está pasando allá? Tú no te metas. 1, 2, 3, volten. 1, ¿y tú qué pusiste? Cris quiere 1. Ah, bueno. Tú pusiste 2, pero quieres 1. Dije 2 y puse Cris quiere 1. Estoy haciendo mi lucha para el segundo. ¡Bravo! Estuvo bien. ¿En qué fecha lugar o foro se conocieron? ¿Todoavía no voltees? Ya. 3, 2, 1. Ok. ¿Quién va a leer? Guerrero Rojo Gómez Camerino. ¿Está igual? Por horror. ¡Besó! 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 Oigan, me hicieron muy bien, eh. Agárralo. Sé que tú eres caliente, amiga. De naturaleza. Ajá. Pero, ¿quién es el primero o la primera que dice, güey, yo ya quiero así, brinquito? ¿Ya? Ya. ¡Ya! Sí, porque no se lo duermes. Muy bien. Muy bien, Cris. ¿Quién? ¿Quién es el que más grita en un orgasmo? No, ya no quiero saber eso. ¿Quieres que te lo tome? ¡No! ¡Elaboren! ¡Elaboren! 3, 2, 1. ¡Elaboren! 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 Ahora, ¡elaboren! Y ya para terminar este challenge, ¿quién dice primero te amo? ¿Quién dijo? No, ¿quién dice en la mañana, güey? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, ¿quién dice? Ah, ¿quién dice? No, no, no. Primero, ¿quién dijo? Déjala así. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Porque ya lo había escrito. Estás equivocado, chata. 1, 2, 3, 2. Te equivocaste. ¿Qué me habías dicho? Tú fuiste primero en mi traje. Bueno, ahora ya la última y nos vamos del challenge. ¿Quién es el primero en decir buenos días, mi amor, algo así? Un besito en el día, en la mañana. El mañanero. El mañanero. Puede ser mañanero de beso. El mañanero. Cálmense todos, eh. Buenos días. 3, 2, 1. ¡Ay, amiga! ¡Bravo! 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 Me encanta que se conocen muchísimo Me encanta que son una pareja Como muy auténtica Que se dicen así las cosas como Así muy neta, ¿no? Y ahora ya viene como la parte final Del programa Y yo les quiero preguntar A cada uno ¿Te estás cayendo? Ponte más coquín Es que siento que estás como Perdón, te interrumpí No, ¿cuál me interrumpiste? Están en su casa Quiero preguntarles ¿Qué le dirían a su niño o niña de 10 años? ¿Quién quiere empezar? Qué fuerte ¿Quieren un shot? No, espérate Yo sí ¿Tú sí quieres un shot? A ver, Susana Nicónea, si pudieses ¿Entendió el juego? Yo quisiese si se pudiese Con la madrina Ok, voy a empezar yo Le diría María Fernanda Quiros Quiros Ay, es que era tan traviesa yo Le diría Que siguiera así de auténtica Que siguiera luchando por sus sueños Que Que esa espontaneidad Y travesuras Que la siga haciendo Y que no pierda nunca eso Y que en la vida se va a tropezar Muchas veces Pero que nunca pierda la fe De quién es De sus padres Y de que nunca pierda la fe También de Dios Y que Todos los tropiezos Que se va a topar Son totalmente un aprendizaje Y que le va a ir increíble Y le abrazaría muchísimo Y le diría que De verdad La vida es un juego Y que siga con eso Que no se tomen las cosas Tan en serio Que la vida se va bien rápido Y que Que lo goce Como siempre jugaba Si son un icono Si tienes por ahí Un tequilish Para mi amigo Cris Por favor Es que estas cosas Son muy fuertes A veces como que la gente Nos Cañón, ¿no? Pues sí Sí está muy cañón Sí es un aprendizaje Y sí hay que Reconciliar Y decir cosas Importantes Y apapachar Ese niño interno Está buenísimo Y darnos Las gracias también Sí está buenísimo Qué padre que te puedas ver ¿No? Imagínate que te así Te agarres Yo sí le agradezco Muchas cosas a niña Travia Se inquieta ¿Quieres venir Inquieta? Sí Una disculpita Cris Tómate por favor Tu shot Para que estés como Yo te acompaño Sí voy a brindar Pues En inglés Puedes decir eso No, pues la verdad Yo creo que Pues A mis 10 años Yo lo único que Yo lo único que me acuerdo Es cuando mi mamá Me llevaba A mis partidos De fútbol Ella siempre Soñó con que yo Fuera futbolista Mis dos hermanos Que son gemelos Son gay Los amo Un chingo Los amo Los amo Yo sufrí mucho Porque pues éramos Yo y mis dos hermanos Entonces yo sufrí mucho De bullying De que Tus hermanos son gay Tú también eres gay Entonces para mí Como que me hizo muy fuerte Porque la verdad Yo siempre fui el hombre En la casa Siempre fui el hombre En la casa Mi mamá como que Sí se preocupaba De que pues Yo quiero nietos Quiero nietos Y la verdad Mi mamá me lo ha dicho A mí Y se lo ha dicho A mis hermanos De que pues La verdad Yo quiero mucho A Cristian Pues porque Y te lo ha dicho A ti Se lo ha confesado Entonces Yo le cumplí El sueño de mi mamá De ser futbolista ¿No? De que va Quieres que sea futbolista Lo voy a hacer Y gracias a Dios Lo fui Entonces Yo me diría a mí A los 10 años De que pues Que siga valorando ¿No? Siga valorando Ese amor de mamá Porque Madre solo hay una Y Yo la verdad No me arrepiento De no haber tenido papá Porque pues Yo soy quien soy ahorita Por mi mamá Porque la verdad Sí Crio un verdadero caballero Y un gran hombre Respetuoso Y quiero seguir creciendo ¿No? Quiero seguir creciendo Porque mi mamá La verdad Sí me enseñó Muchas cosas De que Nunca Aceptes uno O sea Uno Acéptalo O sea Tienes que Ver hacia ti Ver hacia adelante Y la verdad Sí lo logré Porque Nadie creía en mí Nadie creía en mí Yo a los 19 años La gracia de Dios Me convertí en futbolista Profesional Cumplí mi carrera No seguí Porque me lesioné Me metí al Programa este El Bachelorette Las temporales Que me aventé No se los comenté Pero pues la verdad Fui banquero también En Estados Unidos De asesor de finanzas Hice todo Entonces yo como que digo Pues aquí no para Yo la verdad Yo nunca tomé un no Como un sí Yo un no para mí Como que me hizo más poderoso Entonces Aprendí mucho Y tengo un gran aprendizaje Gracias a mi mamá Y a mis hermanos Que gracias a ellos tres Pues soy quien soy ahorita Y la verdad No los cambiaría Por nada en esta vida Porque los amo Los tres Y todo se lo debo a mi mamá Todo se lo debo a ella Y la verdad Y con respeto a Fer Y todo Pero no va a haber una mujer Una mujer en esta vida Que tome el lugar de mi mamá Porque a esa señora La amo con toda mi vida No porque El lugar de la mamá Es la mamá Y en inglés Que le dirías al Cristian De 10 años Así una frase chiquita En inglés ¿Qué me digas? Yo quería decirte Cris Que tú Quería comentarte A un lado A lo que comentaste ahorita Tú tienes un tatuaje Muy emblemático Que representa Este tema del fútbol Tú fuiste futbolista Tuviste un accidente Si puedes compartirlo Si quieres Sí, claro Y te hiciste un tatuaje ¿Puedes enseñar el tatuaje o...? Yo a los 19 Fui en mi primer contrato De futbolista Me fui a viajar Que fui a Nueva York Fui a Searo Estuve en Los Ángeles Entonces yo aquí Tengo la mano de Si ven Cristo En la cruz Su brazo Su otro brazo Y la mano de Cristo Es mi mano Entonces yo una vez Sí cuando me lesioné Que me quemé la clavícula Y la verdad dije Pues ya se me acabó ¿Qué voy a hacer? Porque pues lo mío Siempre fue el fútbol Y dije pues Le estoy fallando a mi mamá O sea, no puedo hacer eso ¿No? Entonces como que sí me entré Una depresión muy fea Muy fuerte ¿En un partido Te fracturaste la clavícula? Sí, en un partido La fracturé Entonces En unas pruebas En Los Ángeles ¿Qué jugabas? ¿Qué posición? Yo era delantero Ok Era delantero El goleador Entonces pues sí Lo dejé a los 25 años Que fui muy joven Era cuando apenas estaba Mi mero Mi mero mole ¿No? Entonces como que sí La sufrí mucho Sí me dio una depresión Muy fea Entonces yo una vez En mi cuarto Me encerré Y sí le pedí a Dios Que ya me iba a dar Puedo vencido O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no Nunca trabajé Para mí siempre fue el fútbol Le voy a quedar Le voy a quedar Mala a mi mamá ¿Qué hago? Y te lo juro Y nunca se me va a olvidar De que pues Como que algo me dijo Pues aquí no para esto ¿No? O sea Hay más para ti O tengo más para ti Y te lo juro Están me hagas calositos Porque pues lo sentí yo Entonces Yo siempre creí en Dios Yo crecí siendo católico Entonces como que Yo me tatué Y dije Se lo prometí al Dios De que dije Si tú me ibas a salir de esto O sea, todo te lo voy a deber a ti Y me lo tatué Y desde ese entonces Nunca me he dejado abajo He sobresalido He brillado O sea, lo que sea Sean por chismes Lo que sea Pero pues por algo Estoy aquí sentado En Pinky Promise Y soy quien soy ahorita Y con una gran mujer Y con un bebé Que viene en camino Y porque Dios sabe Los tiempos perfectos Y Él dijo Pues te toca a ti Entonces sí me tatué a Dios Porque pues Como quien dice Él me está guiando En el camino correcto Gracias Les quiero dar las gracias A los dos Porque además de que son De verdad grandes amigos Como ya lo mencioné antes Son seres increíbles Cada uno O sea, la palabra increíble Es fuerte Porque uno dice Como cotidianamente Decimos Que increíble Que padrísimo Que increíble Que estuviste en tal Pero ustedes de verdad Son seres increíbles Porque son increíbles Seres humanos Son increíbles En sus trabajos En las cosas Que han hecho O sea, independientemente De la chamba Lo que han logrado Como personas Personalmente Laboralmente Con la familia Con los amigos Como pareja Son increíbles Y ahora que van a ser papás De verdad para mí Son un ejemplo grande De que Pues eso El amor existe Nunca sabemos Cuando el amor va a llegar Nunca sabemos Quién es la persona correcta O cuándo va a estar La persona indicada Y nos enfrentamos A cosas En el camino Que nos hacen dudar Nos hacen dudar De si De saber Si es lo correcto Si no es lo correcto Si te tropiezas Tuvieron los dos Como fracturas Amorosas Importantes Porque creo que Los dos lo tienen Laboralmente También estaban Como En otras cosas O sea, tú Actriz Desde chavita Todos los temas Que tuviste de salud Siempre estás Como al tiro De los castings Y de hacer cosas De actuación Cristo Estuviste En Estados Unidos Como en un mundo Y en una situación Totalmente diferente A lo que A lo que estás viviendo Ahora en México Y por algo Dios te trajo aquí Pero también tuviste Como tus Altas y bajas Ahí Voy a decir De relaciones Pero también Como Pues temas personales Que no No sabías Como Igual estabas Como bien Entre comillas Pero ahora Te encuentro pleno Y me encanta Que estén juntos Y les agradezco Enormemente Que hayan venido A Pinky Promes Porque a pesar De que había venido Fer En la primera temporada Y que es Gran amiga mía Creo que era un momento Muy bonito Que estuvieran juntos Para que compartieran Estas historias Y creo que la gente Y los Pinky Lovers Van a agradecer muchísimo Porque hay muchas cosas Que suceden en la vida Y las cosas No son casualidades No son casualidades Casualidades Son causalidades Y ustedes Es una de esas historias O sea Dios los puso En un momento Donde no sabían Y sucedió Y Susana Unicone Está tirando un platito Y de verdad Son grandes De corazón De energía Se nota su energía Creo que todos Los que estamos aquí Estamos vibrando Este amor Esta lealtad Que se tienen Esta admiración Porque eso es muy importante Que se tengan entre parejas Y creo que también Es bonito Que lo digamos A todos los Pinky Lovers La admiración Y el respeto El uno al otro Es importantísimo Y que eso tiene que perdurar Para siempre Entonces yo les deseo Todo el amor Todo el respeto Toda la confianza Todo lo bonito Que emanan Ahorita Que sea para siempre Y que este amor De bebé Que sea Pues el éxito Y la culminación De este amor Que se tienen Y de este Pues este Este cariño Este amor Y todo lo que tienen Ahorita juntos Así que gracias Por estar en Pinky Promise Les agradezco muchísimo Los Pinky Lovers Ganadores No sé cómo andan Pero no sé si andan No sé si andan Así en En cubas Andan bien Y vamos a llegar Ahora a todos ¿Qué onda? Uno se pone más sensible No Los amo de verdad Y Fer Sabes el cariño Y el amor Que te tengo Yo también Que empezamos como Pues fracturas Fracturado Un poco Como empezaste Son mis grandes Amores así Fracturados Los repelo Y digo Ah algo ahí Tengo que aprender Son maestros Grandes maestros De vida Y así pasa Y si lo quiero decir Porque igual En la primera temporada No lo dijimos Pero de verdad Gracias porque Me enseñaste muchas cosas Aprendí muchísimo De ti Me hiciste en el programa Valorar muchas cosas Me hiciste ser más fuerte Me hiciste Eso O chingarle más Me hiciste ser mucho más guerrera Porque lo eres Porque eres una verdadera Y auténtica guerrera Y te aprendo todos los días Y de las personas Que yo Más aprecio Cuando estoy en momentos difíciles Porque tú sabes Que he tenido momentos difíciles Con lo de mi papá Y muchas cosas más Inclusive antes de mi boda Estaba como en crisis Pero eres una persona Que escuchas Y una persona Que siempre me das Estos mensajes Pero muy puntuales Que me hacen De verdad O sea Regresar a mi yo Y regresar A los momentos Más increíbles Y a los momentos De valorar Y de sentirme feliz Con lo que tengo Y con lo que soy Y creo que eso Pues te lo tengo Que agradecer muchísimo Y te lo voy a agradecer Toda la vida Y gracias por estar Los dos en la boda Chris Para mí también Ha sido un regalo Para Dani también Y te lo dice él Y te lo digo yo Y te lo vuelvo a repetir Ahorita en el programa De verdad Gracias Porque ha sido Un gran regalo O sea Independientemente De Cotton Que hiciste todo lo posible Para que llegara Mi perrita Aquí a la casa Ha sido un hombre Increíble Que también me llena mucho Que estés ahorita Con una persona Que amo Con todo el corazón Como es Fer Que de verdad Estuvo muchos años En la búsqueda ¿No? Todo el mundo Estamos como en la búsqueda De encontrar a la pareja perfecta O encontrarnos a nosotros mismos Y tú hiciste eso con Fer Y te lo agradezco infinitamente Porque ahora la siento más plena Más feliz O sea Se le iluminan los ojos Y a ti también se te iluminan Y de verdad Gracias por estar Presente con ella Y hacerla tan feliz Y dichosa Y amén Que Dios los bendiga Con esta llegada De ahora Ahora me ahijado Gracias de verdad Gracias por estar en Pinky Promes Que sean el tiempo No, gracias Gracias a ustedes también Por estar Gracias producción Gracias a ti ¿Qué te digo? Gracias a la vida De tener estas oportunidades Y gracias a todos los que nos están viendo Que sube baja las risas Pero llegamos a momentos así emocionales De verdad ¿Qué te puedo decir? O sea Esto es una diversión Y es padrísimo estar aquí en Pinky Pero al final de cuentas Siempre Es más allá Sacarnos nuestra esencia Como seres humanos ¿No? O sea Como personas No como Los de la tele Los del personaje La actriz O sea Este lugar a mí me parece siempre mágico Porque siempre sacas esa esencia De la gente que se sienta Sea quien sea Y eso está bien padre Y eso lo haces tú Y es tu atmósfera Y te agradezco por estas bonitas palabras Gracias Por este bonito mensaje Pero ¿Qué falta? Pongan las antibacteriales Ay qué falta Puse el Pinky Promise Ay qué fuerte Y ya la parte final Es que ¿Dónde dejaron? Aquí está Pongan las antibacteriales en las manos Ya sé que son pareja Pero ¿Quieren? ¿Quieren ahí antibacteriales? Esto me suena como a que Si nos echamos un chantilly Sí Pues pues no sé si se tocaron aquí ahorita Entre comerciales o algo así Sí nos hemos tocado Siento que no No sé si quiero tocar ciertas cosas Nos tocamos un hermano Y la parte Somos muy tantones Fiat Ya sé Son muy touchy Sí somos súper touchy ¿Cómo se dice en inglés? Touchy 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 O sea que tenemos un americano también ¿Dónde está? ¿Dónde está el americano? ¡Eh! Oscarini Oscarini que es también ¿Qué va a pasar? De los ganadores Es la parte final Y es Huele así ¿Estás en vomito? No, no estoy en vomito ¿No? Es que a la señorita le dieron como náuseas Desde el día uno Cuando empezó Los perfumes no los aguanto Ese es el Pinky Promise Para todos los Pinky Lovers Y tienen que hacer una confesión O comentar algo Alguna experiencia Que quieran compartir con los Pinky Lovers Y Pinky Promise Todo queda aquí ¿Ok? Ok Así que suéltense Y ya Cálatela greña Gordo Ay Cálatela Ya no puede uno decir nada Cálatela Pues como no se la dan Los que anda a este cabrón Pues no mames Oye Oye Ay no, no, no Ay no ¿También? No, no, no Vas gordo Es momento de tu diploma Es de seriedad Desde tu corazón Pero que no se pierda el motivo Primero que nada Creo que sí Los Pinky Lovers Que están aquí A ver, ¿cómo van? Se están No, siento que todo mal Allá atrás no Eso ya es un caldo, hijo No Y el de atrás Y el de atrás Todos están así Ya no tienes Ya no tienes boquita, Rosa Ya no tienes Ya no tienen Susano Nicones Es que Unos shots, ¿no? Ya shots Bueno, voy a empezar yo Porque no se lo esperan Yo desde el fondo de mi corazón Acá la cámara Tres, por favor Unos shots Esto de Pinky Promise Me encanta porque era como Cuando estabas chavita Y estás así De Pinky Promise Y que tienes O sea, que era de verdad O sea, un tesoro nacional Güey O sea, ¿sabes? O sea Con las amigas Sí Por eso nació Pinky Promise Yo sé Me parece padrísimo Volver a conectar con eso Y Y Hoy en día Ay, yo voy Estas hormonas me parecen sensible No, hoy en día No, hoy en día Creo que a veces Como lo dije hace rato O sea, la vida es un juego Y no hay que tomarlo tan en serio Pero sí a veces Hay que saber Qué cosas tienen peso Y que no Y Y un Pinky Promise Aquí contigo Con la audiencia Y con los que están presentes Pues al final Lo cuentas Hoy se te hizo Una petición bien importante Y yo Hoy te pido Un Pinky Promise Que no me lo prometas A mí Se lo prometas A mi hijo Y te lo prometas A ti Que soy Que tú ya tienes Un Un compromiso con Dani Y que van a ser Una pareja increíble Y que van a tener Sus propios hijos Y que tú vas a seguir Teniendo tu familia Pero hoy pongo Pues en tus manos Sí A mi bebé A mi leoncito Que el día de mañana Que yo Yo No esté O Es un apoyo Las madrinas Es Pues güey Pues es la madrina Que además tienes Todo el físico hermoso De la madrina Es eso Es Que lo guíes No nada más Con sentirlo Sino que le des Esta sabiduría Este amor grandioso Que tienes por Dios Estos valores maravillosos Que tú tienes Como hija Como amiga Como esposa ahora Y como también Conductora de tu mundo Que es Pinky Promise Que le puedas Inyectar Algo que tú tienes Eres súper generosa Carla Tienes un corazón Lleno de dulce Así tal cual De caramelo Y Tal vez yo me echo Muy dura en la vida Porque así me tocó Y así soy Y yo quiero que mi hijo Tenga eso Que tenga dulzura Que se siga sorprendiendo Que sea Que sea gentil Que sea educado Que tenga el amor por Dios El papá se lo inculca cañón Y eso Ese es mi Pinky Promise Te lo pido Que Así que lo puedas tomar Como un hijo tuyo Que harás los tuyos Pero sé que Si el día de mañana Yo no estoy Pues tengas a mi tesorito En tu vida Te lo haces increíble Y me lo estoy consciente No Estoy consciente Le voy a crear No wey Ya me estoy Voy a hacer todo Mi mejor trabajo Y más De verdad Te lo prometo Se los prometo Lo haces increíble Se los prometo Hacen un balance Como yo lo hago con Cris Y por eso Está increíble Porque cosas que Igual yo no veo No tenga Tú sé que las ves Y las vas a tener Gracias Ay gracias Te amo 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 Pues yo creo que Ferca Habló por mí Pero pues yo Si quiero decirte algo Carlita Que nuestro Pinky Promise Sea de que Pues como dice Ferca Vas a tener nuestro tesoro Vas a ser la encarga De nuestro tesoro Tú y Lambda Yo nunca conocí Mi madrina No tengo ni idea Yo nunca conviví con ella Entonces yo nunca Viví en ese mundo De hadas En donde te cuentan Una historia De que tu papá Tu mamá Tus abuelos Tu madrina Yo no sé Lo que es eso Para mí Yo no sé Lo que se siente Tener eso Entonces si quiero Que mi hijo El día que Yo no esté presente Que mi hijo Si lo viva De que tenga Su madrina presente Le cuentes Las pedas que nos pusimos Le cuentes todo Porque la verdad O sea yo Para serte sincero Yo no pensaba Que te iba a tener un hijo O sea un hijo Entonces el día de mañana Si Dios quiere Si yo no estoy aquí En este mundo Pues si me gustaría Que tú Y Lambda Pues la verdad Se encargaran De este video Porque Si es mi todo Y si yo quiero Que él crezca Teniendo a su Madrina Sus abuelos A su mamá A su papá O sea que él tenga Lo que yo nunca tuve Porque te lo juro Y yo siempre Se lo digo a mi mamá Yo la verdad Como me hubiera gustado Patear un balón Con mi papá Que nunca lo estuvo Ahora que Ferca Y se los voy a confesar Ahorita Yo a los medios De comunicación Nunca le dije esto Pero Ahora que Fría Sofía Estuvo embarazada Tenía semanas Tenía Yo creo que ya iba a cumplir El mes Entonces Ferca viene Y me dice Amor esto Gordo Estuve embarazada Le dije No te alucines Todavía no te alucines Porque la verdad Si me pegó muy cabrón No te alucines todavía Por lo que me pasó Y por lo que viví yo Porque estaba muy ilusionado De que iba a ser papá Pero es como te digo O sea Dios Sabe con quién Cuándo y por qué Y gracias a Dios Pues me puso aquí Con Ferca Y me trajo aquí a México Entonces yo Cuando conocí a todos ustedes Dije Carlita Tiene que ser madrina No hay otra opción De que Carla no sea madrina Porque pues veo Cómo son ustedes Cómo se quieren Cómo tú siempre amadas de ella Se cuentan sus cosas Y si mi hijo va a tener O sea El día que no estemos nosotros Y si mi hijo Tiene que convivir con alguien Tiene que ser con Carlita Y con Landa Y es por eso Que los escogimos Ustedes dos Gracias Pues sí A veces no tienes que tener La misma sangre Y yo soy muy así La familia que elegimos Yo voy eligiendo A mi familia Conforme a la vida Y conforme a las experiencias Y esa es la que Porque además me conoces No subes y bajas O sea sabes todas esas cosas Entonces creo que eso está bien padre Porque ha sido también Una experiencia De los dos que hemos vivido Que tenemos familia de sangre Y pues no Pues no Sí Es muy duro Es muy duro Yo también llegué a México No conocía a nadie Mucha gente Pues me conocía Por los chismes Lo que pasaba Pero pues créanme Que yo la verdad Apenas voy empezando Y este año Créanme Que se viene lo mejor De mí Tengo muchas sorpresas Tengo muchas sorpresas Si viene lo mejor de mí O sea Todo bajo contrato No puedo decir nada Pero créanme Que se viene lo mejor Bravo Gracias 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 ¿Por qué son tan chismos? Es que los amo güey No puedo No puedo Los amo demasiado Los amo demasiado Todo esto que cuentan Y todas las cosas que me dicen De verdad las valoro mucho Los agradezco muchísimo Porque para mí es un Eso Un regalo Una alegría Y no es como que Si algún día no están O sea Estando presentes Yo me voy a encargar De ser la mejor madrina Y Lambdi también Que por cierto Besos a Lambdi Lo amamos a Lambda Besos Lambdi Que Lambda es También un increíble ser humano Y lo amo Con todo mi corazón Y quisiera como Cerrar como Este programa Haciendo Como esta reflexión Que en algún momento Quería hacer De la película De Kung Fu Panda No sé si la vieron Alguien de aquí la vio Es muy bonito Y tiene como Este mensaje Importante Que creo que todos Tenemos que llevar En el día a día Y Dani Dani mi esposo ahora En algún momento Me enseñó esta película Yo no la había visto Y quiero ir allá Pues chile Es tu programa ¿No? O sea No me pedo Este Que de pronto En momentos importantes Como que no nos damos cuenta De cosas Yo no había visto la película No sé por qué razón No la había visto Tal vez porque no me gusta Ver tele Y no me gusta ver No me gusta estar acostada Ahí viendo películas Pero Porque para ti Es perder el tiempo Exacto Loca Pero Pero de verdad La reflexión De lo de Kung Fu Panda Es importante O sea Dicen una frase Muy importante Que es El pasado es historia El futuro Es Incierto Incierto El presente Es un regalo Que se llama Hoy Vida Se llama hoy 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 tenemos que disfrutar Hoy tenemos que valorar Hoy tenemos que estar al 100 Hoy tenemos que disfrutar Apreciar Vivir al máximo Y creo que Después de todo lo que vimos En la pandemia Nos pasaron cosas A todos Yo tuve la pérdida De mi papá Y muchos tuvimos pérdidas Y muchos tuvimos circunstancias Muy importantes Que Que hoy nos hacen ser Los mejores seres humanos Porque creo que Para todos fue una sacudida Y un aprendizaje Importantísimo Entonces Disfrutar el hoy Y vivirlo al máximo Que este es nuestro presente Hoy Es nuestro presente Y hay que vivirlo Y amarlo Y valorarlo Y abrazarlo 100% Estoy de acuerdo contigo Es lo único que tenemos Señores Es lo único Estos segundos Esto que está pasando Es lo único certero Que existe El pasado es vivir en la tristeza Y el futuro es vivir en la ansiedad Así que Hay que vivirlo Gocemos lo único que tenemos Hoy Y ha sido todo un placer Con sus pruebas Con sus pruebas Y les quiero agradecer nuevamente Esta es su casa Como siempre Los amo Que Dios los bendiga Que sigan teniendo Este amor tan increíble Y esperamos ya La venida De mi queridismo Me acuerdo que si dijeron Y la boda Queremos el anillo El anillo Se acuerda Me la quedó grabada Gracias gente Gracias a toda la producción Gracias por supuesto A Susana Unicorn A toda la producción Gracias a todos los que hacen posible Pinky Promise Gracias a toda la gente Que vino el día de hoy Gracias a Pizza Hut Que ha estado acompañándonos En estos tiempos En esta segunda temporada Que me encanta Y gracias a los Pinky Lovers Por estar siempre Puntuales Presentes en el chat Que están aquí Ahorita en el chat Esto es grabado Pero estamos aquí en el chat Echando el chat Gracias Que Dios los bendiga No olviden suscribirse a mi canal Denle mucho like Y compártanlo con más Pinky Lovers Para que esta familia Crezca mucho más Gracias Oigan Y firmen el Wall of Fame Por supuesto Que ya lo firmaron Ferca Tú ya lo firmaste Pero ese es uno nuevo Si pueden firmar Por Wall of Fame Estaría padrísimo Y gracias a todos De verdad Que Dios los bendiga Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Piu Piu ¡Gracias! ¡Gracias!